No estamos solos. No estamos solos. Fantasmas, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles de historias que viven en la idiosincrasia y en la cultura de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos. Te invito a abrir tu mente y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Bien, queridos amigos, esta noche tenemos un tema muy pero muy interesante. 11 de abril de 1980, lugar base aérea de la Joya en Arequipa. De hecho, la más importante base de la Fuerza Aérea Peruana al sur del Perú. En esa hora, 7 de la mañana, estaba todo el personal militar y civil formado en la primera formación de la mañana, cuando de pronto es avistado un extraño objeto sobre la base. Al principio se creía que podría ser un globo meteorológico, pero sea como sea, se dio la orden de iniciar un scramble, que en la terminología militar significa una interceptación aérea. ¿Por qué? Porque nada puede estar encima de una base militar aérea sin autorización. A quien le encargan la misión era un joven teniente de la Fuerza Aérea, de unos 24 años, Oscar Santa María Huertas, quien sube raudo a uno de los aviones caza de guerra más imponentes y mortíferos en el mundo, un Sukhoi 22M de fabricación soviética. Se juntaban dos elementos, la pericia del joven militar y la potencia de la tecnología militar más eficiente en esa época. Lo que sucedió después sería increíble, porque lo que pasaría es que delante de más de 1.700 personas, entre el personal civil y militar que esa mañana estaban en plena formación en la base aérea de La Joya, se suscitó en los cielos de Arequipa, lo que actualmente es considerado como el encuentro de un ovni con un avión militar más documentado a nivel mundial. El caso, La Joya. Durante todos estos años que los amigos hemos tratado de investigar al respecto, hemos difundido el tema, déjenme decirles que la primera persona que entrevistó a Oscar Santa María Huerta fue quien les habla, Anthony Choi, cuando en el año 2006 yo venía estudiando una maestría en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú, una maestría en alta gestión en defensa y desarrollo aeroespacial, cuando uno de mis profesores se presenta y me dice, bueno, soy Oscar Santa María, vamos a hablar de tal tema, etc. Y inmediatamente me acordé que él era el famoso piloto que se había enfrentado a un ovni. Así que terminando la clase, nos citamos en la cafetería de la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea y empezamos una entrevista que la tuve guardada durante muchos años. Y luego en el 2007, cuando fui invitado a Washington a una conferencia de prensa internacional sobre el tema ovni en el club de la prensa nacional, el National Press Club, que es el auditorio político más importante de los Estados Unidos y tuve la suerte de hablar ahí junto con otras 14 personas a nivel mundial que fuimos invitados para hablar del tema del fenómeno ovni. Justo los organizadores norteamericanos me dijeron si yo conocía algún caso interesante. Y yo le dije, sí, yo conozco un caso, justamente el de La Joya. Le comuniqué esto a Oscar Santa María y él obtuvo así su invitación y de esa manera fuimos invitados los dos a Washington. Lo que pasaría después es que justamente en el Hotel Washington, que está al costado de la Casa Blanca, donde fuimos hospedados, nos estaba esperando un equipo de History Channel. Y es ahí donde el caso La Joya se hace conocido. O sea, en el año 2002, cuando se forma la Oficina OVNI y la Fuerza Aérea, se había hecho un reportaje en la revista Somo, recuerdo, del diario El Comercio, pero era un reportaje en el que se citaba ese caso. Pero no había habido una profundización en este. En 2006 hago yo la primera entrevista y 2007 es que ya llega a manos de este canal de televisión, pues, por cable, cierto, History Channel, y se hace masivo. Pero cuando todos creíamos, amigos, que ya se sabía todo sobre el caso La Joya, es que hace poco un periodista arequipeño se contactó con un informante, con una persona que había estado in situ en lugar de los hechos. Y lo que revela, y lo que vamos a revelar esta noche, es francamente impresionante, porque se sabe que esta información era totalmente reservada. Pero este informante, al parecer, hace tres años, se comunicó con Rafael Mercado Benavente, que es justamente nuestro invitado, y con el cual vamos a hablar en los próximos minutos, y en los cuales él va a hablar acerca de muchos hechos. Porque este caso, queridos amigos, fue mantenido en secreto durante más de 20 años. Año 80, cuando se suscitó el caso La Joya, a Óscar Santa María le dieron la orden de mantenerlo en reserva y en secreto. Y él, disciplinado, integrante de la Fuerza Aérea, lo mantuvo así. Hasta que, en el 2001, a propósito de la inauguración de la oficina OVNI, la Fuerza Aérea, le dijeron a Santa María, Óscar, ahora ya sí puedes hablar. Y él le habló. Pero, al parecer, había muchos más detalles que no se sabían. Y, justamente, vamos a conversar con una persona que estuvo en el lugar de los hechos, que contó muchas cosas, y esto a propósito de que mucha gente dice, bueno, si fueron 1.700 personas, ¿por qué solamente aparece Óscar Santa María? Bueno, esta noche vamos a escuchar muchos, muchos nombres de muchos otros militares que estuvieron también esa mañana, esa increíble mañana, y es que por eso que hemos titulado a nuestro programa El Caso OVNI y La Joya, nuevos secretos revelados. Soy Antonio Nichoi, y de esta manera empieza el programa No Estamos Solos, y ya regresamos con mucho más, y No Estamos Solos a través de las Voces del Perú. Ya regresamos. No Estamos Solos Si cortas tu pelo para que crezca más padre, mejor repáralo. Nuevos tratamientos reparación de queratina de Pantene. Nutren profundamente. Para un pelo largo y poderoso. Y ahora disponible en Sachet a Solo Un Sol 50. Nuevos tratamientos reparación de queratina de Pantene. Precio sugerido a Solo Un Sol 50. Comienza tu día con la Rotativa del Aire, primera edición. Una niña de trece años se ha convertido en profesora. Directo, directo, RPP Noticias. Es una de las cosas que hay que empezar ya a elegirla. Para que bien informado, tomes mejores decisiones. De lunes a viernes, desde las cinco de la mañana, por RPP, la voz del Perú. En casa sabemos que el mejor cambio es ver crecer a nuestros hijos. Por eso les damos Sanchor, que también cambió y ahora tiene nueva imagen. Con el rico sabor de siempre que tanto les gusta. Además, Sanchor es fuente de calcio y vitamina B y no necesita refrigeración. Anchor, rico sabor al instante. En Detecta Química sabemos lo importante que es estar en casa. Por ello hemos habilitado nuestras consultas médicas online. Ofreciendo la mejor plataforma tecnológica en telemedicina. Solo debes ingresar a Detecta.pe y agendar tu cita. Así tendrás todo nuestro staff médico oncológico a tu disposición. Detecta contigo siempre. Para los recreos de hoy, reinventamos el timbre en casa. ¡Recreo, chicos! Todo para que tus hijos disfruten la nutrición de Milo listo para tomar en cualquier momento del día. Con hierro, vitaminas, minerales y malta. Milo, nutrición lista para tomar en los nuevos recreos. RPP, la voz del Perú. Desde hace 57 años en RPP, tú eres el protagonista. Vivimos una etapa muy difícil y necesitas ser escuchado y escuchar información útil que te ayude. Ahora tomamos la llamada de Ricardo que está en Surquillo. Hay muchas mascarillas que se están vendiendo en el mercado. Quisiera saber la que nos protege más. En general, usar algo que cubra la nariz y la boca es mejor que nada. Cuanto más capas tenga la mascarilla, mejor. Porque tú eres nuestra razón de ser. RPP, la voz del Perú. Despierta y comienza el día bien informado. Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Despierta Perú, con Jesús Miguel Calderón, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la mañana. Por RPP, la voz del Perú. La nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita ya está disponible. Ingresa a rpp.pe, busca la opción Podcast, entra en Mi Novela Favorita y disfruta de las mejores obras literarias seleccionadas por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. También disponible en las plataformas de audio en línea de tu preferencia. No te pierdas el podcast Mi Novela Favorita. Nueva temporada. Comienza tu día con la rotativa del aire, primera edición. Una niña de 13 años se ha convertido en profesora. Directo, directo, RPP Noticias. Es una de las cosas que hay que empezar ya a elegirla. Para que bien informado, tomes mejores decisiones. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, por RPP, la voz del Perú. Hace más de un año, se metieron en tu casa, invadieron tu espacio, se apoderaron de tus mañanas. No, 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 no me parece, ni que fuéramos terroríficos. ¿Dónde están las risas con Manolo, la orientación del doctor Huerta, las pepas deportivas de Paul? ¡Claro que sí! Esto debería sonar más ameno que terrorífico. Encendidos. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Nueve y dieciocho. No estamos solos. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Quiero recordarles, queridos amigos, que ustedes nos pueden escuchar en la radio en vivo a través de rpp.pe, en la aplicación rppplayer por tu celular y también, cómo no, en nuestra cuenta en el Facebook. Así es amigos, nos pueden ver en estos momentos a través de la cuenta en el Facebook que se llama No estamos solos rpp. Recuerden, en la cuenta en el Facebook No estamos solos rpp. El caso OVNI y la joya, nuevos secretos revelados, es el tema que esta noche vamos a tratar. Recordemos, 11 de abril de 1980, se suscitó un encuentro, un scrambler, una interstación militar, por parte de un Sukhoi 22 de la Fuerza Aérea del Perú, piloteado por Oscar Santamaría Huertas, joven piloto, teniente, ¿no es cierto?, que hizo maniobras absolutamente impresionantes. Y justamente para hablar de este tema y las revelaciones que se ha dado, es que en estos momentos vamos a contarles de que un joven periodista de investigación, Rafael Mercado Benavente, publicó, ¿no es cierto?, hace unos días en un periódico, un semanario muy conocido de Arequipa, que además tiene distribución en todo el sur del Perú, un artículo en el cual él hablaba de que había hace unos años atrás conversado con un testigo del caso La Joya. Y esto es muy importante, amigos, porque este caso que es catalogado a nivel mundial como el más importante encuentro entre un avión militar y un OVNI, totalmente documentado, inclusive con documentación que salió del Departamento de Estado norteamericano, siempre se decía, bueno, ¿y por qué no hay más testigos?, ¿qué más detalles hay sobre el tema? Y en estos momentos justamente vamos a escuchar una grabación realizada por Rafael Mercado Benavente, una conversación con justamente este testigo que ha preferido no dar su nombre y el cual vamos a identificar con las iniciales H-C-H. Así que adelante con este exclusivo y revelador audio que esta noche tenemos para ustedes en el tema El caso OVNI de La Joya, nuevos secretos revelados. Adelante con el audio. El lizamiento del pavillón se realiza todos los días. Entonces toda la gente se congrega a la plaza de armas y la bandera está en medio. Entonces todo el mundo mira hacia arriba, la bandera está arriba. Y en ese preciso momento fue que se vio una cosa, pero era como una lata, como un cilindro. Entonces, recuerda, estábamos fresentos, en 1979 iba a ser la Gargo Chile y teníamos la mejor puesta aérea en toda Sudamérica, ¿no? Entonces habían pilotos de alerta. Y ahí estaba Oscar Santamaría, el piloto, y estaba de guardia. A él le ordenaron que de cole salió, ha hecho disparos de obuses. Se escuchó las explosiones, sí, pero... El objeto se alejó para el sur, no sabemos si habrá sido... Porque yo lo que he visto es el aparato ese, conjuntamente con más de 1.500 personas, ponte el caso, porque había militares, oficiales o alternos, tropa. Muy bien, queridos amigos, este es un fragmento de la conversación y en este momento nos vamos hasta Arequipa. Vamos a conectarnos justamente con la persona que pudo conversar con este testigo de iniciales HCHI y que le comentó muchos detalles muy importantes con respecto al caso de La Joya. Porque muchos afirman, digamos, a un sector escéptico, que en realidad el caso de La Joya nunca existió, que, digamos, si son 1.500 o 1.700 testigos, ¿dónde están todos los demás? Que en realidad fue un globo atmosférico, se niega el caso. O sea, por todos colores. Pero justamente vamos a hablar con la persona que pudo entrevistar a este testigo, Rafael Mercado Benavente, el es periodista e investigador de Arequipa. Él tiene un programa, un canal en YouTube que se llama Matergia, que es visto por miles de personas, y además tiene un programa de televisión en la Universidad Nacional de San Agustín y es director y de editor del semanario Mundos Ocultos del diario Los Andes, que justamente fue donde se hizo esta revelación. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Antony. ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, muy bien, muy bien, Rafael. Bueno, en primer lugar, un poco quisiera que de manera sucinta, resumida, cuente los detalles del caso La Joya y por qué es considerado como el caso de encuentro de un avión militar con un OVNI más documentado a nivel mundial, Rafael. Por supuesto, doctor Antony, bueno, primero felicitarlo por este nuevo programa y muy contento de estar con usted compartiendo estos detalles. Así es, como usted muy bien ha dicho, soy editor de un semanario, Mundos Ocultos, que sale por diario Los Andes, y habíamos escogido sobre todo esa plataforma para poder conocer esta información que la mantuvo inmédita. Es cierto que desde hace algunos años ya he tenido el testimonio, pero esta raíz de una reciente conversación que he tenido con este testigo que he podido emplear un poco más sobre el contenido de, precisamente, de sistemas clasificados, ¿no? Se podría decir porque, si bien es cierto, me parece ya está jubilado, todavía guarda algún tipo de, no solo respeto, ¿no?, sino cierto tipo de adhesión a las fuerzas armadas, y por eso mismo hemos decidido reservar su nombre, ¿no?, por los iniciales H y K, ¿no?, H y K. Muy bien, esta persona trabajó como especialista de navegación en la sección A2 de inteligencia del mando del área de combate de Maraje aérea de Mariano Meidar, de La Joya. Este asistente directo de Carlos Vázquez Cegarra, quien fue jefe de la unidad del grupo aéreo en aquel entonces, ¿no?, y trabajó durante muchos años en la base, tanto en la base, abrió La Joya, y después integró también a trabajar, digamos, en el área de Arequipa mismo, que se volvió cerca del aeropuerto. Habría tenido también algunas experiencias OVNI, ¿no?, constantemente, digamos, que las personas que han trabajado dentro de las bases han tenido experiencias con los OVNI. Rafael, Rafael, si me permites, Rafael, si me permites, me están diciendo de que para escucharte más nítidamente, si te puedes pegar el celular al oído, dice para que poder escucharte más nítidamente, te puedes pegar el celular al oído. A ver, ¿me dicen? A ver. Ok, sí. Ahora sí, ha mejorado ostensiblemente la... A ver, ya me he quedado todo. Sí, perfecto, estamos mucho mejor, mucho mejor. Sí, te escuchamos, Rafael. Claro, entonces, esta persona yo la conocí en un contexto bastante peculiar, porque justo me invitó una amiga a una reunión para hablar con gente sobre el fenómeno OVNI, y justamente él se encontraba ahí, y yo quería grabarla, obviamente, ¿no?, en video, pero lamentablemente se vio un apagón, ¿no?, un apagón, así que estuvimos incluso sin velas, en total oscuridad, conversando con él. Y es donde me empieza a comentar, por ejemplo, que él mismo fue el que elaboró el documento, digamos que una vez que termina el encuentro de Óscar Santamaría contra un OVNI, pues es reunido, es mandado por, digamos, el jefe de la unidad para que dé sus declaraciones. Entonces se elabora un informe, porque eso había que mandarlo, digamos, al alto mando, a Lima, ¿no?, y elaboran el informe. En el informe detallan, por ejemplo, que el avión disparó, detallan cómo se dieron los hechos, cuánto duró, dan las fechas exactas, y muchos otros detalles. Y esta información se calificó en ese momento como clasificado, ¿no?, y se le pone un sello rojo de madera que él mismo dice que lo utiliza. Ahora, yo le pregunté cómo era posible, porque esto siempre nos hemos preguntado, cómo era posible que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o algunas de sus oficinas, hayan tenido acceso a esta información. Yo siempre pensé que dentro de la misma base hubo alguna persona, digamos, se podría decir algún topo, o alguna persona que, no sé si vendría, pero sí compartía información con los Estados Unidos, de alguna manera. Dicho sea de paso, en aquellos tiempos, en la base aérea de La Joya, vivía cerca de la vida misma rusos, pero también había presencia de americanos en Arequipa, obviamente por la instalación de la NASA, ¿no?, el observatorio de Characato, así que... El observatorio de Characato, claro. Claro, de alguna manera había norteamericanos y también rusos. Pero de todas maneras, si este documento estaba clasificado, y las personas que habían sido, digamos, que habían accedido a toda la información, estaban en un grupo muy cerrado, era bastante curioso, ¿no?, cómo es posible que esta información haya ido hacia los Estados Unidos, y luego se había elaborado un documento que fue el que se hizo público, ya desde 1991. Ya ha circulado, y ese documento, Rafael, ha circulado en History Channel, a mí me lo dieron en el año 2007, me lo dio Leslie King, que era una periodista de investigación de Nueva York, y que organizó este evento al cual me invitaron, y ella me dio el documento, un otro, aquí está este documento, que había sido ya clasificado, porque muchos años habían pasado, del Departamento de Estado norteamericano, en el cual atestigua que el evento ocurrió. Bueno, yo quisiera, Rafael, rápidamente, hacer en estos momentos un corte, vamos a partir con la conversación tan interesante, y sobre todo que nos, porque mucha gente de repente que me está escuchando a nivel nacional no sabe qué cosa fue el caso La Joya, y lo que van a escuchar es un caso impresionante, que parece una película de ciencia ficción. Vamos a hacer la pausa, y regresamos con mucho más, a través de No Estamos Solos, de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No Estamos Solos Pasas esponja una vez más Pasando y pasando me voy a acabar Adiós pasta, con tantas pasadas al toque se gasta, Ahorra con Ayudín Líquido, por su fórmula súper espesa, solo unas gotas bastan. Activa su espuma corta grasa, que dura por más tiempo. Rinde cuatro veces más, y ahorra. RPP, La Voz del Perú Tu diario Trome te premia con miles de soles con el Pupi Trome. Llévate hasta 15.000 soles en premios. Este lunes 7 de septiembre, compra tu diario Trome y reclama gratis tu cartilla. Comienza a jugar encerrando todas las palabras que encuentres. Busca de lunes a sábado las palabras que iremos publicando en el diario. Recorta las palabras y pega las que coincidan. Gana el primer instante según la cantidad de las palabras completadas. A más diarios, más opciones de ganar. Si ganaste, comunícate a Lalo Trome. Trome siempre te da más. Despierta y comienza el día bien informado. Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Despierta Perú, con Jesús Miguel Calderón, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la mañana, por RPP, La Voz del Perú. Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Caja de Equipa presenta Los titulares de RPP Un enfermero de 54 años afectado por la COVID-19 es trasladado de urgencia desde Abancay a Lima por las Fuerzas Armadas para ser atendido en nuestra capital. El Perú es el segundo país en América Latina después de Brasil con más personas dispuestas a vacunarse contra la COVID-19, según una encuesta realizada por Ipsos Mori. El Ministerio de Salud reportó que el Perú suma 29.838 muertes y 689.977 contagios por la COVID-19. De 270 motorizados de delivery, 76 repartidores dieron positivo tras ser sometidos a pruebas COVID-19 en Surco. En Trujillo, agentes del INPE decomisaron 3.000 pastillas de benzodiazepina de color naranja, las cuales estaban camufladas en tápers de plástico que contenían saltado de carne de chancho. En Puno, 25 reuniones sociales fueron intervenidas en Ilave durante la inmovilización social obligatoria que se inició anoche y se prolonga hasta mañana. Ecuador reportó 10.524 muertos desde el inicio de la epidemia de la COVID-19 el 29 de febrero al modificar la metodología de recuento oficial. RPP, la voz del Perú. Los titulares de RPP. Retoma tu chamba con Caja Arequipa. Lo que necesitas para que reinicies tu negocio y salgamos adelante. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Big Cola presenta Temperaturas. Arequipa registra 12 grados y para la medianoche se pronostica una temperatura de 7. Iquitos reporta 23 grados y para la madrugada se espera que la temperatura sea de 18. Además, Lima presenta una temperatura de 16 grados. Llegó el momento de disfrutar con el sabor único de Big Cola. Una gaseosa de gran sabor y calidad que hoy comparten miles de familias peruanas. Refrescate con Big Cola y comparte en grande. Si cortas tu pelo para que crezca más padre, mejor repáralo. Nuevos tratamientos reparación de queratina de Pantene nutren profundamente para un pelo largo y poderoso. Y ahora disponible en Sachet a solo un sol 50. Nuevos tratamientos reparación de queratina de Pantene precio sugerido a solo un sol 50. RPP, la voz del Perú. ¿Te dejaron en visto? ¿La relación a la distancia no funciona con tu universidad? No te detengas. Mejor trasládate a la UCD y aprende con la mejor plataforma virtual gracias a Blackboard Ultra y encuentra ese segundo impulso que necesitas para salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Preinscríbete en somosucd.edu.pe Despierta y comienza el día bien informado con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Despierta Perú con Jesús Miguel Calderón de lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana por RPP, la voz del Perú. RPP, la voz del Perú. 9 y 35 No estamos solos Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP la voz del Perú. El caso OVNI, la joya, nuevos secretos revelados es lo que estamos tratando esta noche a propósito de una publicación que ha salido hace unos días un semanario arequipeño en el cual se revelaba de que había aparecido un testigo de este caso tan impresionante digámoslo en dos líneas 11 de abril de 1980 aparece un OVNI un objeto de valor no identificado encima de la base aérea de la joya de la Fuerza Aérea del Perú la base más importante de la Fuerza Aérea al sur de nuestro país se empieza el enfrentamiento el Sukhoi 22 de Oscar Santa María Huertas lanza 68 obuses un poco para ustedes amigos que comprendan la magnitud de esto es que cada obús es como una bala del tamaño de una gaseta de 3 litros al lanzar 68 obuses significa una pared de fuego en terminología militar ¿cuáles fueron las consecuencias? impactaron el objeto lo impactaron ¿qué pasó? absolutamente nada impactó y no pasó nada otra cosa impresionante fue que persiguiéndolo por los cielos de Arequipa llegaron hasta Camaná yéndolo a 900 kilómetros por hora estando a su máxima velocidad el Sukhoi 22 cuando el objeto paró en seco eso es imposible de acuerdo a las leyes físicas no digo yo que no exista o no exista la tecnología eso es imposible de realizar en términos de las leyes físicas y cuando pasa a 100 metros del objeto ahí se sorprende Santa María porque este objeto no tenía alas no tenía motores no tenía toberas no tenía no tenía nada que lo pueda sustentar en el aire era como un digamos un foco pavonado cortado por la mitad encima una plataforma o sea no tenía fuerza aerodinámica ni 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 forma aerodinámica digo estamos con Rafael Mercado Benavente quien justamente ha conversado con un nuevo testigo y Rafael porque no escuchamos al principio porque hubo una no escuchaba tan nítidamente que nos cuentes cuál era la posición de este señor dentro de la de la base de la joya este testigo con el cual conversaste claro sí él era especialista de navegación de la sección A2 precisamente esa sección es la que se encarga de la inteligencia y él trabajaba en el mando aéreo de combate él se encargaba de hacer diferentes informes y él corroboraba porque incluso yo me entrevisté me parece la primera vez en el año 2012 o incluso antes entonces cuando el caso de la joya sí era conocido pero no como ahora y de alguna manera esta persona confirmaba que todo había ocurrido tal cual Santa María lo estaba ya narrando en diferentes noticieros y él es más conversaba con gente que estuvo ese día gente de la promoción de la escuela de guerra y decían pues ya el momento de que todos salgamos a hablar sin embargo claro hay muchos de ellos que todavía estaban en actividad y bueno también le tuve la oportunidad de preguntarle cómo era posible según él si este documento era clasificado que haya llegado esa información tan rápidamente no sé a las oficinas del departamento de de escenaje o de la CIA o al DOC de Estados Unidos y él me decía que probablemente puede ser porque llegaron unos norteamericanos a hacer unos trabajos dice a la misma base en un avión de Hércules entonces es que queda claro que por medio de algún tipo de convenio pueden aterrizar directamente aviones de otros países y sobre todo de Estados Unidos directamente a la base de la joya cosa que sospechábamos pero ya a estas alturas parece que es totalmente cierto y estas personas no digo que ellos sean los espías pero si estas personas hicieron cierto tipo de trabajos o cierto tipo de análisis en la pista de aterrizaje de la joya porque estaban experimentando con algunas otras máquinas no sé si esto tiene relación con el OVNI podría haber sido que ahí porque esto ocurrió algunos años después de lo de la joya podría ser que ahí se filtró la información o es como dijo un artículo me parece que fue el diario diario de comercio me parece en el 2009 que hablaban sobre que Estados Unidos envió directamente un oficial a investigar estos casos y no sería nada raro puesto que ya alguna vez compartimos en otro programa esta información de que analizaron una fotografía una fotografía más antigua de un OVNI aquí que ocurrió en la selva del Perú y mandaron también a un investigador de la CIA así que bueno de alguna manera sí hemos tenido presencia bastante presencia del ejército norteamericano en aquellos años y eso está totalmente corroborado por este testigo doctor Andrés sí bueno esa información que también ha circulado en History Channel acerca de que había un interés de las grandes potencias en realidad tanto Estados Unidos como la ex Unión Soviética actualmente Rusia de de este caso ¿no? y de los casos a nivel mundial de caída de OVNIs o sea por eso que es muy importante amigos que cuando yo recibo algunos comentarios diciendo que esos temas no son reales que el tema OVNI no es real que y que inclusive que podría ser no necesariamente extraterrestre o sea acá en este en este programa no estamos diciendo que esto sea extraterrestre sino es tecnología no que no es cara conocida pero que ni siquiera lo conocían los Estados Unidos y ni siquiera lo conocían los rusos ¿ah? es un detalle muy importante o sea porque claro también te ha dicho Rafael que esta tecnología ha sido de Estados Unidos ha sido de Rusia pero todo apunta que no era de ellos ni siquiera porque ellos estaban totalmente asombrados con el caso de La Joya ¿qué otros detalles te comentó este 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 testigo HCH Rafael? también le consulté porque bueno existen rumores yo he escuchado aparte de que he trabajado incluso coroneles con los que he tenido oportunidad de conversar en alguna oportunidad que han trabajado en la base sobre la presencia de un personaje bastante extraño ¿no? que le llamaban el loco OVNI o sea se sabe que cada persona o cada militar o cada en este caso piloto escoge un nombre clave ¿no? un nickname un nombre para las operaciones o sea obviamente a Santa María no le decían cuando él combatía con el OVNI no le decían Teniente Óscar Santa María Huertas cuéntenos a qué altura no le decían se anuló danos la ubicación del objeto que era su nombre tu nombre de su apodo de combate sí claro entonces existía una persona a la cual le decían loco ¿no? entonces me pareció muy raro ¿no? y de aquellas épocas incluso bueno me confirmó la existencia de este militar de este piloto que en realidad su apelativo no era el OVNI sino le decían el Galáctico ¿no? este señor parece que coleccionaba muchas historias sobre OVNI ¿era militar? ¿pertenecía a la Fuerza Aérea? era piloto sí así como uno de ellos era de su promoción y comentaba bueno él me comenta que esta persona coleccionaba muchas revistas documentales o todos los recortes todo lo que pudiera salir sobre el fenómeno OVNI y estaba muy bien enterado de todo lo que pasaba y además era muy creativo él se encargaba de hacer los dibujos diseños para la base y además eso también comentaba sobre que en corto tiempo los rusos y los americanos iban a trabajar en bases ¿no? en el espacio iban a tener actividades conjuntas e iban a hacer como una especie de digamos como la estación internacional o sea ya había muchas ideas pero pero cosa que pasó ¿no? claro cosa que pasó ahora Rafael este testigo HCH te comentó que si es que porque es una de las grandes dudas que ha pasado todos estos años que si es que hubo una cámara de video ya sea en el avión en el suco 22 o en tierra o hay grabaciones del diálogo entre el piloto y la base de la joya ¿hay algún tipo de testimonio de esa naturaleza que todavía no se haya revelado? claro en aquella oportunidad cuando lo entrevisté bueno me comentó también eso y me dijo que lo mismo prácticamente que Santamaría que si hubo ¿no? se registró en las cintas pero ese material no se recuperó o sea simplemente se rebobinó y se borró tanto el material de las cintas metálicas de la torre de control como el del sistema de pechoras este sistema de misiles de tierra-aire que también utilizaban en la base y que logró fijar el objetivo por lo menos por cincuenta minutos ¿no? o sea cincuenta segundos por cincuenta segundos estuvo digamos documentado esto pero lamentablemente se perdió sin embargo tuve la oportunidad de conversar con otra persona que trabajó en la base que fue un piloto el cual de apelativo hemos cambiado un poco pero le decimos tiburón ¿no? este señor bueno ya octogenario en estos momentos me comentaba que tuvo oportunidad de buscar al vuelo de los A-37 que se perdieron un año antes ¿no? y esto es muy importante porque se comentaba que los OVNIs se habían llevado se habían llevado a este a estos tres aviones que habían desaparecido claro que sí Rafael si me permites si me permites vamos a hacer nuevamente una pausa y luego en la próxima en el próximo bloque lo que vamos a hablar es vamos a incorporarse a nuestra conversación un investigador desde los Estados Unidos que también tiene mucha información sobre el caso de la joya y sobre todo que han aparecido nuevas evidencias pero que parece que han venido hace poco meses acá al Perú desde los Estados Unidos a llevarse esa información vamos a conversar con esto porque es muy interesante hacemos la pausa Rafael acompáñame por favor y ya regresamos con más y no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos No estamos solos Caja Huancayo La caja del Perú te da la hora 9 y 45 Caja Huancayo esfuerzo y compromiso con los micro y pequeños empresarios Caja Huancayo 32 años La caja del Perú Pases esponja una vez más pasando y pasando me voy a acabar Adiós pasta con tantas pasadas al toque se gasta ahorra con ayudín líquido por su fórmula super espesa solo unas gotas bastan activa su espuma corta grasa que dura por más tiempo rinde cuatro veces más y ahorra a nuestros consumidores de limpiadores líquidos Poet les informamos que vamos varias semanas ejecutando el proceso de retiro y reembolso del producto si aún tienen Poet en casa les recomendamos no usarlo mantenerlo cerrado y seguro haciendo esto no hay riesgo si todavía no has registrado el producto ingresa a la web retirovoluntario Poet.com o llama al 0800 784 72 si ya lo registraste ten por seguro que haremos el retiro y el reembolso del producto en los próximos días agradecemos su paciencia y comprensión RPP la voz del Perú Un día como hoy 6 de septiembre 1766 nace el químico y meteorólogo británico John Dalton autor de la teoría atómica y descubridor de la naturaleza hereditaria de la deficiencia en la percepción del color a la que se conoce como Daltonismo 1811 aparece por primera vez el diario El Peruano el primer diario patriota del Perú y antecesor del diario oficial luego de la publicación de una revolucionaria ley de imprenta por parte del Virrey Abascal 2007 fallece Luciano Pavarotti una de las principales figuras de la lírica del siglo XX quien destacó entre muchas otras cosas por haber popularizado el género de la ópera a través de sus magníficas interpretaciones y colaboraciones y colaboraciones con otros artistas 6 de septiembre un día como hoy gracias a para el tráfico de los artistas para el tráfico pesado la veinticinocina la vigesimo quinta Feria Internacional del Libro de Lima te invita a vivir 17 días de libros autores y más de 300 actividades culturales este año la Filima en formato virtual dirigirá una mirada al Perú con el fin de generar un diálogo a partir de nuestra diversidad y riqueza literaria Del 21 de agosto al 6 de septiembre, filima.com.p Nesquik y su rico sabor a chocolate con vitaminas, hierro y zinc alimenta la imaginación de tus hijos. Porque para él, un sofá puede ser un barco pirata. ¡Tierra a la vista, marineros! Nesquik, alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. Hace más de un año, se metieron en tu casa, invadieron tu espacio. No, 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 no me parece, ni que fuéramos terroríficos. ¿Dónde están las risas con Manolo, la orientación del Dr. Huerta, las pepas deportivas de Paul? ¡Claro que sí! Esto debería sonar más ameno que terrorífico. Encendidos. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Despierta y comienza el día bien informado. Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Despierta Perú, con Jesús Miguel Calderón. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la mañana. Por RPP, la voz del Perú. Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. RPP, la voz del Perú. Cada fin de semana nos jugamos un partidazo y hemos reforzado el equipo de fútbol como cancha con un 10. Estatura, un metro ochenta y tres. Posición, mediocampista, habilidades, agilidad y dominio sobre el campo de juego. Con ustedes, Alan Diez. El equipo de fútbol como cancha se refuerza. Alan Diez estará todos los fines de semana para hablar de lo mejor del fútbol nacional e internacional. Solo por RPP, la voz del Perú. RPP, la voz del Perú. Desde hace cincuenta y siete años en RPP, tú eres el protagonista. Vivimos una etapa muy difícil y necesitas ser escuchado y escuchar información útil que te ayude. Luis está en los olivos, Luis. Personas que usamos lentes como yo, con el aliento se nos empaña la luna. Si es posible que se pueda usar la mascarilla en la boca, nomás no en la nariz, porque pienso que la saliva sale por la boca. No es así, porque el principal sitio de infección es la nariz, Luis. Con la respiración que sale por la nariz, ya está saliendo el virus, don Luis. Porque tú eres nuestra razón de ser. RPP, la voz del Perú. RPP, la voz del Perú. 9 y 51. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Quiero saludar a todos los oyentes que a nivel nacional nos están escuchando. Sabemos que tenemos un gran público familiar acompañándolos esta noche de domingo. No es cierto que están muchos en sus casas, ¿no es cierto? Acompañarlos con estos temas tan interesantes y sobre todo me gusta que estén escuchándolo y viéndolo también a través del Facebook de No estamos solos RPP, que lo vean en familia. Y por eso quiero saludar a todos, a todos los amigos a nivel nacional que nos están escuchando y viendo. Y en especial en Arequipa hay una familia que es una seguidora nuestra. Saludar a Luz Meri Flores de Arequipa porque su hijo Víctor Daniel Ju Flores acaba de ingresar a la Universidad Católica Santa María. Así que felicidades al cachimbo Víctor Ju, un fuerte abrazo. Y así a todos los, a todas las familias que en estos momentos nos escuchan a nivel nacional. El tema de esta noche, el caso OVNI, la joya, el número secreto revelado, está muy interesante. Con lo que acaba de contarnos Rafael Mercado Benavente, él es editor de el Semanario Mundos Ocultos del diario Los Andes de Arequipa. Y nos ha contado algo que ya el mismo Santa María lo había dicho en History Channel, pero que otra persona lo diga, o sea, ratifica los hechos, que esto se llama una orden de mantenerlo en secreto. Y justamente Rafael nos cuenta de que conoció al testigo que le puso el sello de clasificado a toda esta documentación. Y en este momento incorporamos a nuestra conversación a Richard Cardoso. Él es también otro periodista de investigación que trabaja en, peruano, que está en estos momentos en Estados Unidos. Y nos trasladamos hasta Florida porque tiene información también sobre lo mismo, sobre el caso de la joya. Hola Richard, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Muy bien, Richard. Cuéntanos, tenemos interés en saber que llegó a tus oídos, que también últimamente ha aparecido otras evidencias del caso de la joya como una carta. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto, Richard? Efectivamente, doctor Choi. Hace un poco más de un mes atrás estuvimos en una entrevista en vivo, de la cual usted participó y estuvimos también conjuntamente con Rodrigo Puentalía, el investigador de Aion de Chile, donde compartimos con don Oscar Santamaría una charla extensa sobre este caso tan emblemático dentro de la ufología a nivel mundial, como es el caso de la joya. Él nos mencionó un detalle muy particular, de que posterior a los eventos que se suscitaron ese 11 de abril de 1980, él decidió escribirle una carta a su padre, a pesar de que no le habían permitido este tipo de acciones, ¿no? Si bien es cierto, después de todo el incidente de la joya, se reunieron un grupo de altos mandos militares de la base para discutir este tema, ¿no? Y evitar, pues, de que la información se filtre y de que se haga esto algo mediático, ¿no? Y cosa que afectaría el secretismo, claro, de lo que es la base militar de la joya en ese tiempo. Y la seguridad nacional, ¿no? Porque es información clasificada, un tema de seguridad nacional, claro, tenemos claro eso. Claro, era un tema muy sensible porque la base de la joya era una base estratégica, ¿no? En relación a los temas de, ¿no? Los conatos de conflictos que habían por esa época con el país vecino de Chile, ¿no? Entonces, después de esto, a pesar de todas estas situaciones que se llegaron a suscitar, él decide escribirle una carta a su padre, él cuenta toda una anécdota que está en uno de los videos que hemos publicado en nuestro canal de YouTube, donde prácticamente le cuenta los hechos y le envía la carta al padre. Esa carta, al parecer, fue después de mucho tiempo redescubierta, ¿no? Por algún familiar que se la entregó al comandante Óscar Santa María, y bueno, y quedó, pues, esto como un hecho anecdótico y que, de alguna manera, sería otro elemento de evidencia, ¿no? Así es. En torno a este caso tan sólido que tenemos, yo creo que es uno de los mejores casos a nivel mundial en torno al fenómeno, y este caso presenta una serie de facetas muy interesantes, ¿no? Ok, ahora, Richard, es muy interesante lo que tú cuentas porque ya este es otro hecho, una carta que el piloto Santa María le mandó en esa época a su papá. Ahora, tengo entendido de que hace poco, el año pasado, vinieron de los Estados Unidos para recabar información, más información sobre este caso, e inclusive para recabar esta carta. Cuéntanos, ¿quién vino y cuándo fue y los detalles? Mire, según lo que tenemos entendido, y esto es una noticia que vamos a tratar de profundizar y confirmar en relación específicamente a este documento, a esta carta, que al parecer fue negociada. Parte de la historia, según las fuentes, negociaron el contexto de todo, la vivencia del comandante Óscar Santa María con la finalidad, pues, de obtener los derechos sobre todo el material, ¿no? De esta, de la historia en sí, ¿no? Hay que aclarar este tema porque por ahí he escuchado de que se está hablando de que hubo un intercambio de información oficial y todo eso. No, se habla justamente de los derechos sobre la historia del comandante Óscar Santa María y de lo que le tuvo que vivir. Esta noticia vamos a confirmarla, dentro de poco estamos haciendo todas las averiguaciones, pero... ¿Quién fue, Richard, quién fue, disculpa que interrumpa, quién fue la persona que vino a recabar esta información, digamos? Bueno, esto, el año pasado, una comisión de esta empresa, un start-up de los Estados Unidos, Tuestas Academy, envió a Luis Elizondo, Luis Elizondo para los amigos que, bueno, aún no lo conocen, él es un ex agente de inteligencia del aparato de defensa de los Estados Unidos, que estuvo al mando de una oficina de investigación OVNI dentro del Pentágono, la llamada ATIP. Esta oficina funcionó con un presupuesto, no, hasta el 2012, dentro del aparato de la defensa, pero después de un tiempo tuvo que, ¿no?, cesar en cuanto a las actividades y las operaciones por falta de presupuesto y después Luis Elizondo, en este caso, se separa de la cabeza de esta oficina y se integra a Tuestas Academy. En Tuestas Academy se compone de tres facetas dentro de la compañía en sí, ¿no? Claro. Una de las facetas es el entretenimiento y, consecuentemente, generan, pues, un programa con history que se llama Unidentified. Y, dentro de todo lo que se generó y todo lo que se produjo para desarrollar este programa, hubo un capítulo en especial, creo que fue el episodio cuatro, donde ellos viajan al Perú, ¿no? El año pasado se hizo toda una especie de reuniones con altos mandos de la FAP y presentaron el, sí, exactamente, presentaron el caso Santa María como el caso estrella de este capítulo de Anadent y FAP. Bueno, tenemos que ya agradecer profundamente a ti, Richard, de Estados Unidos. Muchas gracias por esta información tan interesante acerca de que este señor Luis Elizondo es la nueva estrella que está siendo lanzada, ¿no es cierto?, para manejar el tema OVNI a nivel latinoamericano. Ya ha salido en History Channel y ha venido a recabar información al Perú. Y agradecer, como no, a Rafael Mercado Benavente nuevamente por su presencia en el programa para contarnos de que han aparecido nuevos testigos del caso de La Joya que refuerzan de que este caso es uno de los más impresionantes a nivel mundial. A ambos, muchas gracias por haber estado en el programa. Y bueno, ya regresamos con mucho más en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. No Estamos Solos. RPP, La Voz del Perú. RPP, La Voz del Perú. Diez y uno. Universidad Norbert Wiener, licenciada por SUNEDU, presenta El gran resumen de la hora de RPP. El viceministro de Salud Pública del MinSA, Luis Suárez, en Canal N, instó a la población a no bajar la guardia en la batalla ante la pandemia causada por el nuevo coronavirus, mientras no haya una vacuna contra la enfermedad. Un enfermero de 54 años de edad en estado crítico a causa de la COVID-19 fue trasladado de urgencia por vía aérea desde Abancay en un helicóptero del Ejército hacia Cusco y luego a Lima en un avión de la Fuerza Aérea para recibir atención médica. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, indicó que hubo inconvenientes en la identificación de personas de pobreza y pobreza extrema. Agregó que aún hay bonos pendientes de pago. Aún hay pendientes de pago bonos anteriores. Hay un avance significativo, más de un 95% en los bonos anteriores. No podría especificar si aún no se ha terminado de cobrar los anteriores bonos, cuándo podremos lograr que este último esté absolutamente cobrado. En RPP, Dalila Agamarra, presidenta del Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industrias, indicó que los requisitos del sistema financiero para acceder a los créditos FAE y REACTIVA son muy exigentes. Lo que nosotros estamos pidiendo es que incluyan más entidades microfinancieras que tengan la experiencia de trabajar con micro y pequeñas empresas, no solamente en Lima, sino también a nivel regional. La otra propuesta es que se flexibilice los requisitos para las empresas que aún todavía no han podido calificar. En Cusco, tras registrarse lluvias intensas, se extinguió un incendio forestal que se registraba desde ayer en el sector Zorropata, en el distrito de Guayopata, provincia La Convención, informó INDECI. Más de 1.400 adultos mayores que padecen alguna comorbilidad fueron atendidos por personal del MinSA y de Salud en la región La Libertad, en el marco del operativo Taita, que se inició en la provincia de Sánchez Carrión. En el plano internacional, Nicolás Maduro aseguró que su gobierno firmó documentos de confidencialidad para iniciar pruebas en pacientes venezolanos con las vacunas anunciadas por Rusia y Cuba contra la COVID-19. RPP, la voz del Perú. El gran resumen de la hora de RPP Universidad Norbert Liner, licenciados por SUNEDU. Estudia nuestras carreras en ciencias de la salud, farmacia, derecho, ingeniería y negocios. Inicio de clases, 31 de agosto. 10 y 4. Tenemos información en directo con Senia Martínez. Adelante. Buenas noches, directo en directo. Nos encontramos en el distrito de La Victoria, exactamente en los exteriores de Gamarra, donde se está preparando un operativo en conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército y el personal de fiscalización de este distrito. Conversamos con el general Jorge Luis Callas hace unos instantes y aseguró que se cerrarán las calles donde usualmente se producen aglomeraciones por el comercio ambulatorio y se desplegarán alrededor de 1.291 efectivos para este fin. Escuchamos sus declaraciones. Tenemos entre las principales avenidas, tenemos la avenida Raimondi, desde Pueblos Azules hasta Renovación, Parinacochas, Grau y la zona de Bausate y Mesa, donde hay una gran cantidad de personas de nacionalidad extranjera. Luego ya el resto de avenidas, por la dinámica propia del desplazamiento, las personas van a ser desplazadas en la medida que ellos desacaten las disposiciones de no ejercer el comercio ambulatorio. Según el general Callas, lo que se busca con este operativo es evitar la propagación del virus en este sector. Además indicó que han detectado siete mafias de comercio ambulatorio que se han apoderado de estas avenidas y buscan no cumplir con los procesos de formalización. La información que se tiene es que el despliegue se realizará en horas de la madrugada para evitar el enfrentamiento directo con las personas que intenten ocupar estos espacios en la victoria. Directo en directo, RPP Noticias. RPP, la voz del Perú. 10 y 6 No estamos solos Hola, soy Antony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, antes de seguir, quiero, nos faltó agradecerle también a Rafael Mercado Benavente que estuvo en el anterior bloque con nosotros y decirles que él tiene una cuenta en YouTube, ¿no es cierto? Donde él difunde sus investigaciones. La cuenta es Matergia, Matergia en YouTube, ¿no es cierto? Muy bien, y Richard Cardoso que también tiene en YouTube su cuenta Café Ufológico Sirio. Gracias señores por su colaboración con este programa. Y ahora sí, vamos a entrar a esta hora a un tema que a mí me gusta mucho porque es el momento en el que las personas cuentan sus encuentros con lo desconocido. Mi experiencia paranormal, tanto destacadas personalidades como también nuestro querido público, oyente y televidente, bueno, en realidad, eso quiero reiterarles, también nos pueden ver a través del Facebook que se llama No Estamos Solos RPP, lo repetimos, No Estamos Solos RPP, atrás del Facebook Live nos pueden ver en estos momentos. Pero a nuestros oyentes digo, para que cuenten sus experiencias, ya sea sobre el tema óvnio, paranormal, casa encantadas, todo este bagaje de temática de misterios en el cual el Perú es misterio, porque el Perú es misterio. Pero en estos momentos vamos a escuchar la experiencia paranormal de gran periodista. José María Salcedo, el Chema Salcedo, va a contarnos a continuación lo que hemos denominado mi experiencia paranormal. Adelante, por favor. Mi nombre es José María Salcedo, Chema Salcedo, soy periodista y mi experiencia paranormal ocurrió en 1974 en mi departamento de Miraflores. Un amigo que siempre me decía que vaya a pescar con él, porque tenía unos barcos pesqueros, suena el timbre de la casa de mi departamento, un domingo abro y lo veo parado a las 6 de la mañana en la puerta, en traje de baño, mojado completamente, diciéndome que vaya a pescar con él. Entonces yo pensé, este seguramente quiere entrar aquí, meterse a mi casa, hacer un ceviche, qué sé yo, no lo voy a hacer. Y le dije, mira, no, y lo despedí. Se fue. A los tres minutos me llama su secretario y me dice, Gerardo, en este caso, se ha ahogado. Pero si acaba de estar en la puerta de mi casa, bueno, no lo sé, pero se ha ahogado. Nunca encontraron el cadáver. Yo creo que fue una ilusión. Estaba soñando, he estado durmiendo, porque me entregó un cuñado de anzuelos que conservé durante muchos años en un lugar para recordar efectivamente lo que realmente me había pasado. Se me apareció Gerardo, lo querí ver, me sugestioné, no lo sé. Lo dejo ahí porque hasta ahora no tengo una explicación. Bien, han escuchado el testimonio en mi experiencia paranormal de nuestro querido José María Salcedo, el Chema Salcedo, que si uno empieza a analizar, a ver, vamos a ver, él no sabía lo que le había pasado a su amigo Gerardo. Su amigo Gerardo se había ahogado, él no lo sabía. Y él vio a su amigo ahí. Y cuando lo vio, él estaba totalmente despierto, no fue dentro del contexto de un sueño, etc. Además, le entregó un objeto físico, que fueron anzuelos, que además lo tuvo durante varios años. ¿Cómo puede pasar eso? Si los fantasmas supuestamente no existen, si uno cuando se muere, supuestamente todo que termina ahí, todo queda, no sobrevivimos. Entonces, ¿qué es lo que vio el Chema Salcedo? Yo recuerdo, tengo una anécdota con nuestro querido Chema. Él, hace unos años atrás, había grabado una película, había visto el director de una película sobre la comunidad yaninka en la selva central, en ese tipo. Entonces, yo conversé con él, y en los pasillos de RPP, recuerdo que entramos, y me dice, Anthony, te cuento, acabo de terminar de filmar una película, los chaninkas, y ellos me han contado que están viendo no solamente ovnis, sino seres extraños que están en la selva, o sea, como flotando. Así, sí, me dice, y justamente hoy día va a venir, tenemos que hacer unas coordinaciones, el jefe de una de estas comunidades nativas. Y así fue, amigos, como gracias al Chema Salcedo, yo empecé una investigación muy interesante que derivó en un poblado de ese tipo, en donde nada más y nada menos había ocurrido una especie de una suerte de presencia de seres anómalos, que se presentaron delante de esta comunidad, y lo que hicieron las personas que integraban esta comunidad, empezaron a defenderse con todo lo que tenían. No sé si con lanzas, flechas, pero empezaron a repeler una especie de ataque que querían ellos, una especie de, entre comillas, ataque extraterrestre. Esto era muy interesante, y yo estuve en la zona, yo estuve en ese tipo, estuve en el lugar exacto del evento, que en este momento no lo puedo revelar, porque estamos en una investigación ahí, y todo eso fue un hecho real, de este intercambio entre un grupo de seres no humanos, aparentemente, con nativos de la zona, en la selva central. Y esto fue gracias a la información que me dio el gran Chema Salcedo. Un saludo para ti, mi querido Chema. Bien, queridos amigos, pero en este momento, ahora pasamos a que ustedes nos cuenten sus encuentros con lo desconocido. A todos nuestros amables oyentes a nivel nacional, llámenos al 0122-4100, 0122-4100, o al 0122-7165, 0122-7165. Para nuestros amigos de provincia, nos pueden llamar gratuitamente, al 0800-13140, 0800-13140. También pueden enviarnos sus audios, sus fotografías, sus videos, al WhatsApp 971-416-862, 971-416-862. Así que vamos a repetir nuestros teléfonos, para que ustedes tengan a bien comunicarse con nosotros. Ya saben, al 212-4100-2212-7165, y al número dedicado a provincias, al 0800-13140, que es gratuito. En este momento, vamos a recibir ya la primera llamada, que es de César Valderrama, que nos llama desde la punta. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Dante Michoy. Y quiero contarles la experiencia que tuvimos en el año 83. Ok. Veníamos con un hermano que manejaba el auto en Ford, y a la altura de Tanaka, le digo para un momentito que necesito ser un... Bueno, un misionero, ¿no? Ok, muy bien. Cuando se para... Sí. Yo me pongo hacia afuera de la carretera... Claro. Y él me dice, mira, mira, mira... Y hemos visto una cosa fabulosa... También iba con nosotros un teniente que estaba destacado a Puglia. Ya, ok. Y dos personas más. Ya. ¿Qué es lo que vieron, don César? ¿Qué es lo que vieron? Vimos una nave espacial inmensa, llena de luces, con forma de cigarro, y como completamente silenciosa, y con una altura que hasta parecía que estaba haciendo curva, ¿no? O sea, que desapareció prácticamente lo vimos como tres o cuatro minutos, creo. Wow. O sea, que desapareció por completo. Ya. Ahora, don... Sí. Te escucho. Sí. Eh... ¿Qué sucedió? Que nos sobrecogimos y comenzamos a especular, ¿no? Claro. Casas... Enormes. Y le digo que calculamos que tenía por lo menos unos 200 a 300 metros de largo. ¡Wow! 200 a 300 metros de largo. Tengo un objeto flotando en forma de cigarro a la altura de Tanaka. Tanaka está en la frontera ya terminando Ica, empezando Arequipa, muy cerca a Puerto Inca, ¿no es cierto? Ok. Así es. Muy bien. Muy bien, don César. Quiero agradecerle profundamente su testimonio. Está muy, muy interesante. Pero, lamentablemente, nos ha quedado corto el tiempo. Déjanos su teléfono. Bueno, quiero preguntarle un par de cosas y regresamos con más. Y no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 10 y 16 ¿El tiempo se detuvo en tu instituto? ¿Sientes que no avanzas? No te detengas. Mejor trasládate a la UCB y aprende con la mejor plataforma virtual gracias a Blackboard Ultra. Y encuentra ese segundo impulso que necesitas para salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Preinscríbete en somosucb.edu.p Comienza tu día con la rotativa del aire. Primera edición. Una niña de 13 años se ha convertido en profesora. Directo en directo, RPP Noticias. Es una de las cosas que hay que empezar ya a elegirla. Para que bien informado, tomes mejores decisiones. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana por RPP, La Voz del Perú. En Estudio 92 como tú, preferimos variedad. En modo chill. Modo previos. Música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Ponle en tu memoria. Estudio 92. En Lima, 92.5. Primeros en tu música. Directo en directo. Las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. ¿Quieres aprender a narrar hechos, personajes y escenarios? Locución TALER. El paisaje sonoro dibujado por la voz y la palabra. Colocación de la voz, dicción, vocalización y narración en 5 clases dobles. TALER. Locución profesional. Palabra que convence. Teléfono y WhatsApp. 960-817-036. Despierta y comienza el día bien informado. Con las noticias más importantes. Y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Despierta Perú. Con Jesús Miguel Calderón. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana. Por RPP. La Voz del Perú. 10 y 18. RPP. La Voz del Perú. Directo en directo. Las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú a nivel nacional. Bien, queridos amigos, ya sabes, seguimos acá en nuestra secuencia Mi Experiencia Paranormal, en que invitamos a que ustedes nos sigan llamando para contarnos sus encuentros con los desconocidos. Ya saben, al 212-4100, 212-4100, al 212-7165, 212-7165 y nuestro teléfono para llamadas gratuitas a nuestros amigos de provincias. 0800-1340, 0800-1340 y enviarnos sus audios, fotografías y videos al WhatsApp 971-416-862, 971-416-862. El día de ayer en mi cuenta en el Facebook, Primisterio, Primisterio Todo Junto, que es mi cuenta personal, hice una pregunta acerca de este tema que tratamos el día de ayer, de manifestaciones de esferas de luz, esferas de energía en las casas. Y recibimos muchísimas, muchísimas historias. Lamentablemente, el día de ayer pasamos, digo mal lamentable porque me hubiera gustado la verdad mostrar muchas de estas experiencias, pero se saben el tiempo en radio es corto, mostramos tres de ayer, pero eso nos obliga a ver la posibilidad de hacer una segunda parte del tema y también, cómo no, traer al científico que estuvo ayer con nosotros porque en algunas historias las aclaró, tenían explicación, pero en algunas otras como que no tenía, digamos, toda la data como para informar si eso podía ser explicable, ¿no? Y eso es lo interesante, hay casos que, analizados por la ciencia, aún así no tienen explicación, ¿no? Bueno, en fin, entonces en este momento vamos a seguir escuchando sus tan interesantes historias. Ahora nos comunicamos con Carlos Tanta de Los Olivos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Acá entró la llamada. Ok, muy bien. Claro que sí. Pero cuéntanos, Carlos, cuéntanos tu historia. Sí, mire, ya hace unos 15 años tuve una experiencia que creo que es algo con respecto al tema de los OVNIs. La verdad es que nunca me quedó claro. Pero era cuando tenía más o menos 14 años, yo vivía en Ventanilla, en mi Perú. Muy bien. Recuerdo que alrededor de las 6, 7 de la noche estaba regresando de jugar fútbol, ¿no? Y subo a la azoteada de mi casa, bueno, a recoger una toalla, ¿no?, para bañarme. Y miro al cielo y me parece que hay una estrella de color dorada, muy, muy, muy grande. Muy grande en comparación de las otras, ¿no? Y lo peculiar de eso era que era de color dorada. Entonces era mucho más, este... Me la quedé mirando un momento nada más, ¿no? Luego dije, bueno, qué raro, ¿no? Entonces bajo, incluso les pregunto a mis familiares, porque con mis hermanos, le digo, oye, las estrellas, ¿de qué color son? Le digo, no, son casteadas. Qué raro, le digo, porque acabo de ver una dorada, ¿no? En fin, seguí, me bañé, y cuando volví a subir nuevamente a atender la toalla, ¿no? Después dañar, me percaté que ya no estaba esa estrella dorada, y que ahora habían cuatro. Y sabía partir. En su lugar, aparentemente había cuatro, digamos. ¿Doradas también? Doradas también, pero un poco más pequeñas. Pero, entonces cuando comencé a observar bien, este, me di cuenta que se estaban moviendo. Entonces dije, bueno, esto no es una estrella ahí. Y me quedé bastante sorprendido, y precisamente para quedar en constancia, llamé a mis tres hermanos, a mi papá, y todos subimos a la azotea, y comenzamos a ver cómo se desplazaba, ¿no? Uno se desplazaba para el mar, otro se desplazaba para el lado de Puente Piedra, ¿no? Uno se fue para el sur, pero no era tal vez ese típico video que uno ve, que se mueven rápidamente, sino era algo mucho más lento, ¿no? Ahora, tú viste a estos cuatro puntos de luz, estas cuatro luces que se estaban moviendo para diferentes direcciones, ¿eso viste, Carlos? Sí, sí, lo vi con mis hermanos, incluso todos nos estamos ahí mirándolos. Ok, ¿cuándo fue esto? ¿En qué año habrá sido esto, Carlos? Esto habrá sido hace unos 10, 15, 16 años. Ok, ok, ok. Mira, Carlos, yo te quiero decir una cosa, ¿no? En primer lugar, cuando uno ve una luz en el cielo, que es muy potente, muy buena estrella, uno dice, que es raro que la vea dorada, si realmente las estrellas son plateadas, no necesariamente. Por ejemplo, en el caso de planetas como Venus, como Júpiter, cuando te dan en una etapa de máximo acercamiento, se ven como una estrella muy potente, y además, inclusive, hay ocasiones en que se le ve cambiar de colores, y esto, básicamente, porque la luz atraviesa capas de la atmósfera de diferentes temperaturas, y visualmente lo vemos así. Así que no extrañaría de que la veas dorada. Aún más, en el caso de satélites, hay unos satélites llamados Iridium, que es para comunicación telefónica satelital, en el que esto tiene un brillo extraordinario, amén de otros objetos como la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial China, etc. Pero cuando tú me dices que hay cuatro objetos o cuatro luces que están simultáneamente moviéndose, y a la vez en diferentes direcciones, ya la cosa ahí se pone más compleja, ¿no? O sea, y por otro lado, el lugar donde tú estás, en mi Perú, que es mi zona de Ventanilla, es una zona de avistamientos OVNI. Hay mucha gente que en mi Perú, en Pachacute, en Ciudad del Deporte, en la Naval, en la Satélite, este, han visto OVNI, ¿no? Y la hipótesis que yo tengo, que yo manejo, es que en esa zona, tanto en la zona por el lado de Ventanilla, como en la zona del lado de Pasamayo, y más aún en la zona de Chancay, hay constantes avistamientos OVNI que apuntan a la posibilidad, y como hipótesis de trabajo, de que hay una base en OVNI frente a las costas de Chancay. Mucha gente, mira, yo tuve una experiencia con cientos de oyentes, cientos de oyentes, mi querido Carlos, que hicimos una vigilia OVNI en Chancay, en la playa Chacra y Mar, y delante de nosotros apareció un objeto. El primer objeto que apareció, era impresionante, era una cosa, me acuerdo que yo estaba transmitiendo en vivo o en directo, a través de la radio en que trabajaba, Radio Capital, y de repente el objeto empezó a moverse y la gente, ya te imaginas, un loquerío, eran como 300 personas. Y después vino otra luz que se acercó a muchas, pero ahí nos dimos cuenta que era un avión, fíjate, era totalmente distinto, porque zona de aterrizaje. En fin, muy bien, Carlos, bueno, gracias, gracias por compartir esta historia. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Ok, un abrazo, Carlos. Bien, estamos ahora con Pedro desde Bagua, Amazonas. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, mi estimado amigo Choy. Mire, le comento de que en el año 1968, cuando yo tenía 10 años de edad, agua era oscura, nos saludábamos con linterna para ir a recoger el elemento en una quebradita, lo hacíamos en horas de noche. Entonces, ¿qué sucede? Cuando fuimos con mi madre a traer embajas, a habita para el consumo humano, nos venía cuenta de que cuando pagamos la linterna para llenar los depósitos, una luz potente, grande, encima de nosotros. ¿Encima? Sí, yo pensaba que había salido la luna llena, porque no era temporada de luna, pero yo decía, la luna llena. Alzamos la mirada hacia arriba y miramos, fue una luz potentísima y redonda. Nos quedamos muy preocupados y sorprendidos que queríamos correr y no podíamos, a la cuenta que teníamos raíces en los pies. Eso fue una experiencia paulosa. Luego nos quedamos mirando impactados cuando podíamos correr y vimos que la luz se alzó y se perdió en la novedad, pero fue extraordinario. Desde ahí me acostumbré a ver en las noches estrelladas los movimientos de ciertos aparatitos, ¿no? Que pasaban con unas flequillas y me cogieron un telescopio. ¿Telescopio? Ah, sí, un telescopio, comencé a mirar y así se hacían unos movimientos, pero se iban de frente y normalmente como si regresaban, pero ya en otra línea. Sí, unos movimientos, pero caramba, extraordinarios. Mira, 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 Pedro, te quiero decir lo siguiente, este, vago Amazonas, este, la luz que tú viste potente, encima tuyo. Yo sé que no era la luna, porque tú dices no era época de luna, pero ¿en qué se diferenciaba con la luna? ¿Era un objeto? ¿Era una luz redonda? ¿Era una luz de qué color? Danos detalles, por favor, este Pedro. Mira, era una luz clara. Clara, blanca. No, no, no era dorada. Era luz clara, potente. Y grande, grande, como si tuviéramos puesto sobre nosotros. Mirábamos, era... ¿Se veía del tamaño de la luna, como de la luna se veía el tamaño, este, Pedro? No, 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 no. Por lo menos, yo le calculo, por lo menos ahora tenía unos 50 metros, así de diámetro. ¡Wow! Ahora, al iluminarlo de ustedes, iluminaban también parte de la selva. Claro, iluminaban la parte que estábamos nosotros haciendo el recojo respectivo del agua. Del agua, claro. Porque en esos tiempos el agua no tenía agua potable y no tenía electricidad eléctrica. No tenía electricidad eléctrica, ¿no? Entonces, por eso, nos saludábamos con el interno. Y fue una experiencia fabulosa que hasta ahora nos acordamos. Claro, yo me pongo a pensar, Pedro, ¿qué cosa podría hacer que un grupo de personas que están recogiendo agua en Bagua los ilumine? O sea, el helicóptero no era, había un no era, se hubiera el sonido. No había el sonido. Y que de acuerdo a una presión subjetiva, lógicamente, pero de todas maneras era, al decir que era 50 metros, era que era algo muy, pero muy grande. Pedro, bueno, gracias. Gracias por llamarnos desde Bagua, Amazonas. Un fuerte abrazo a toda la gente de Amazonas, en lo cual yo he realizado investigaciones alucinantes. De hecho, Amazonas, Chachapoyas, en Cuelap, es uno de los centros calientes del fenómeno OVNI, sobre todo de una zona de Cuelap llamada El Tintero, sobre el cual nosotros grabamos OVNIs ya hace unos años atrás. La experiencia es muy alucinante. Gracias, Pedro. Bueno, nuevamente, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y empezamos con mucho más en No Estamos Solos a través de RBP, La Voz del Perú. Retornamos. No estamos solos. RPP, La Voz del Perú. Durante esta nueva convivencia, las mujeres han sentido mucho más estrés por el aumento de tareas en el hogar que los hombres. Las labores domésticas son responsabilidad de hombres y mujeres por igual. Trabajemos juntos por una sociedad más igualitaria. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el compromiso de la ONG Plan International. Tu diario Trome te premia con miles de soles con el pupitrome. Llévate hasta 15.000 soles en premios. Este lunes 7 de septiembre compra tu diario Trome y reclama gratis tu cartilla. Comienza a jugar encerrando todas las palabras que encuentres. Busca de lunes a sábado las palabras que iremos publicando en el diario. Recorta las palabras y pega las que coincidan. Gana el primer instante según la cantidad de las palabras completadas. A más diarios, más opciones de ganar. Si ganaste, comunícate al Alotrome. Trome siempre te da más. Diez y treinta y uno. Los titulares de RPP. Esta madrugada se cerrarán algunas calles de los exteriores de Gamarra en La Victoria, que suelen ser ocupadas por los vendedores ambulantes, causando aglomeraciones. Por otro lado, el municipio de Lima logró registrar a cerca de 1.400 ambulantes en diversos jirones de mesa redonda, con el fin de ofrecerles alternativas que impulsen su formalización. De 270 motorizados de delivery, 76 repartidores dieron positivo tras ser sometidos a pruebas COVID-19 en Surco. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró que no hay una fecha oficial para el retorno de los vuelos internacionales. Hoy finalizó la vigésima quinta edición de la Feria del Libro de Lima, que comenzó el 21 de agosto con actividades a las que se pueden acceder vía online. El secretario de la Federación Departamental de Trabajadoras de Arequipa, José Luis Chapa, saludó la aprobación de la nueva Ley de Trabajadoras del Hogar. En Puno, los productores de quinoa solicitan financiamiento para incentivar su producción del cultivo andino en distritos y provincias de la región. España sufre una segunda ola de la epidemia de COVID-19 que podría llegar al resto de Europa en los próximos días, según un estudio de un hospital y una universidad de la región española de Cataluña. RPP, la voz del Perú. Los titulares de RPP. RPP, la voz del Perú. ¿Te dejaron en visto? ¿La relación a la distancia no funciona con tu universidad? No te detengas, mejor trasládate a la UCB. Y aprende con la mejor plataforma virtual gracias a Blackboard Ultra. Y encuentra ese segundo impulso que necesitas para salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Preinscríbete en somosucb.edu.p. Tu diario trome te premia con miles de soles con el pupitrome. Llévate hasta 15.000 soles en premios. Este lunes 7 de septiembre compra tu diario trome y reclama gratis tu cartilla. Comienza jueves encerrando todas las palabras que encuentres. Busca de lunes a sábado las palabras que iremos publicando en el diario. Recorta las palabras y pégales que coincidan. Gana el primer instante según la cantidad de las palabras completadas. A más diarios, más opciones de ganar. Si ganaste, comunícate a Lalo Trome. Trome siempre te da más. 10 y 33. No estamos solos. Hola, soy Antonio Michoy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos en el bloque de Mi Experiencia Paranormal, escuchando sus tan interesantes historias. Pero también acerca de sus preguntas, nos acaban de escribir al Facebook de No Estamos Solos RPP, en donde ustedes pueden vernos, pueden ver una transmisión en vivo en el Facebook Live. Pueden vernos ahí, ya saben, en el Facebook Live. En el Facebook No Estamos Solos RPP. Lo repetimos, No Estamos Solos en RPP. Ahí pueden vernos, ¿eh? Con nuestro programa que ya saben, avisen a todo el mundo. Estamos los sábados y domingos de 9 de la noche a 12 de la noche. O sea, 3 horas el sábado, 3 horas el domingo. Estamos saliendo a través, ya saben, de RPP, La Voz del Perú, a través de radio, a través también de la página de RPP.pe y también en el Facebook No Estamos Solos RPP. Bien, justamente acá nos escribe Jorge del Río. Nos dice, don Antonio Buanoches, deseamos que nos cuente acerca del avistamiento ómnico que tuvo en el volcán Uvinas. Ah, bueno, cuando erupcionó. Bueno, sí, así lo cuento rapidito, a ver. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, me contaron que el volcán Uvinas, que está en Inralén, Moquegua, en la frontera entre Arequipio y Moquegua, pero está en Moquegua, estaba entrando en una fase de erupción. Pero el tema es de que en esa época, cuando hubo una conferencia de prensa por parte del gobierno regional de Moquegua, y estaban miembros de Festa Civil que habían estado en el tema de desalojar o evacuar a las poblaciones cercanas a la erupción del volcán Uvinas, ¿no es cierto? Pero justamente durante la conferencia de prensa, una de las personas que estaban hablando, ¿no es cierto?, del gobierno regional, de Defensa Civil, dijo de que durante la erupción había visto ovnis y mostró fotografías de ovnis durante la erupción. Entonces yo vi eso y dije, bueno, acá yo tengo que estar. Entonces llegué a Arequipa y el acceso desde Arequipa a la zona del volcán Uvinas era difícil por el tema de la erupción, estaba prohibido entrar, ¿no? Pero bueno, ¿qué le puedo decir, pues amigos? A uno le gana el afán de investigar y a veces con cierto riesgo, ¿no? Así que cada dos días entraba o cada tres días estaba entrando un camión, un ómnibus en realidad, de pasajeros que entraba a la zona y se quedaba ahí varios días y después salía. O sea, no es una zona turística, digamos, ¿no? Además era peligroso por el tema de la erupción. Pero yo decidí tomar un bus, llegué a la zona y pude estar testigo de este proceso de erupción, de las fuentes fumarolas cada vez más potentes. Pero sobre todo mi interés era ver, este, si es que se podían ovnis. Y cuando yo llegué a los poblados alrededor del volcán Uvinas, de Chachajén, Matalaque, que habían sido evacuados, ¿no es cierto? La gente nos contaba, nos decía, mire señor, vemos unas cosas encima del volcán y al poco rato es la erupción. Tanto así me decían que cada vez que vemos estos ovnis, digamos, era como un anuncio de que iba a haber la erupción. O sea, aparecían y había erupción. Una cosa alucinante, ¿no? Pero yo quería verlos, quería grabarlos. Y en la noche me quedé en el pueblo de, en el que estaba la evacuación de Chachajén, recuerdo, y yo fui testigo, amigos. O sea, a mí no me van a contar. Yo vi cómo encima del volcán Uvinas apareció un objeto que sé que a la distancia parecía, bueno, lo que yo vi, ¿no? Era como un objeto sin luces, metálico, pero que parecía un módulo lunar, o sea, con patitas, una cosa así. Entonces, oye, ¿qué es eso? Y me acuerdo que estaba con un grupo de gente de Defensa Civil y todos miramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo tenía mi cámara, era una cámara, pues, este, no era profesional, una cámara de aficionados, en esa época, ¿no? Y, y yo la grababa, pero por la oscuridad no grababa nada. O sea, no se graba nada. Y quería grabar y no se graba nada. Entonces, al final lo que hice fue grabarnos a nosotros diciendo, ¡guau! Y esto que es lo otro, ¿no? O sea, pero además era, era, no era un avión, amigos. No era un avión, no era una avioneta, no era ningún otro. ¿Por qué? Porque está prohibido por la legislación aérea, de sobrevolos aéreos, este, sobrevolar un volcán en erupción, pues. No se puede volar, menos de noche, menos con, en plena erupción, o sea, nada puede sobrevolar eso. Eso lo vimos, amigos. Eso lo vimos. Este, pero acá viene el, el tema interesante. Quien estaba conmigo era un arquitecto colombiano, que si me está escuchando o alguien lo conoce, que él trabajó durante la erupción del volcán Uvinas para el gobierno regional de Moquegua, trabajaba para defensa civil, era un experto en evacuaciones. Si alguien lo conoce y me puede dar referencia, ¿por qué? Por esta historia que le voy a contar, que fue alucinante. Mientras miramos ese objeto que pasaba encima del volcán Uvinas, en plena erupción, él me decía, señor, yo le voy a contar una historia, me dijo. Y me contó esto, te lo cuento rapidito, porque es francamente alucinante. Me dice, yo he sido capitán del ejército colombiano, y por circunstancias extrañas relacionadas con el tema OVNI, tuve que salirme. ¿Así? ¿Cómo fue? Y me contó esta historia, que la grabé, la entrevisté y todo eso, que él decía de que en plena guerra contra la subversión, contra las guerrillas, ¿no es cierto? Del M-19, por ejemplo, en la selva del Caquetá, en Colombia, él era el que dirigía una patrulla del ejército colombiano para esperar que en una especie de un vallecito, se sabía que en la parte superior de esos montes, esas montañas, había un destacamento de los guerrilleros del M-19, que iban a bajar por ahí. Entonces, se habilitó toda una estrategia para que esta patrulla del ejército colombiano los esperara, que bajaran, y ahí, digamos, hizo un cruce de disparos, y bueno, los atraparan, y qué sé yo, ¿no? Digamos, aniquilara esa célula guerrillera, ¿no? Entonces, ellos estaban esperando, preparados, el ejército, como me comentó este arquitecto, que había sido un capitán del ejército colombiano, que estaban esperando que bajen, pues, los guerrilleros, que estaban arriba, en una loma más arriba. Cuando de pronto, ven que, en vez de escucharse bombazos, explosiones, entonces, el capitán llama por radio a su jefatura, a su comando, y dice, ¿ustedes están atacando arriba? No, no estamos atacando, me dicen, qué raro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esperen que bajen. Y dicho y hecho, al poco rato, bajaron, así, así, huyendo, despavoridos, estos guerrilleros. Pero lo curioso es de que, o sea, estos tipos, estos guerrilleros, pues, me contaba el exmilitar, que eran personas, pues, avesadas, ¿no es cierto? Que están, conocen la selva y todo eso, pero ahí bajaban casi sin armas, asustados, despavoridos, y abajo los agarran. Los agarran y todo eso, todos agarran, le dicen, bueno, se lo llevan al cuartel, y ahí le dicen, ¿qué hacemos? Bueno, interrónenlos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y ahí le interrogan, empiezan a interrogar a estos guerrilleros, y donde ellos les cuentan una historia alucinante. Miren lo que me, lo que me contó, estos guerrilleros que venían bajando despavoridos a los militares del ejército colombiano, que estaban esperándolos abajo. Dice que ellos estaban arriba, estos guerrilleros, alistándose para bajar, estaban levantando todas sus tiendas de campaña, todo eso, cuando de pronto ven un objeto, volador no identificado, que se acercaba a ellos, ¿no? Lentamente, sin hacer ruido. Entonces, los guerrilleros pensaron, pucha, ¿qué tecnología qué? Norteamericana, que han enviado para acá, y empezaron a lanzar toda su artillería, todas sus armas, sus fusiles, lanzagranadas, contra este OVNI. Y no le hacían nada. Entonces, ¿qué cosa tan rara? Y en eso dice, este guerrilleros cuenta, que este objeto empezó a lanzarle rayos, ¿no es como en la película de ciencia ficción? Rayos. Rayos. No sé si rayos láser, no lo sé, pero rayos. Que dice que iban exterminando a todos los guerrilleros, que no podían hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Este guerrilleros que contó, dice que ellos tienen una estrategia, que cuando hay unas explosiones, como de minas, o explosiones, de disparos, de bazookas, por ejemplo, ellos se abrazan a un árbol. Porque dice que a pesar de que hay una explosión, los árboles resisten muy bien las explosiones. El tema de la raíz, ¿qué sé yo? Entonces, muchos de estos guerrilleros, estos guerrilleros, ante la presencia de este objeto no identificado, decidieron amarrarse, abrazarse a los árboles, cuando de pronto ocurrió algo alucinante. Estos rayos que lanzaban este objeto, atravesaban los árboles, y mataban a la gente. Entonces, esto dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En eso dijeron, no, le destacaron a ellos que hicieran una redada, una redada para ubicar al OVNI. Y vamos a hacer en esto, y eso es lo que hicieron. Esperaron varios días, lo mandaron a él, a que vaya detrás de este objeto, porque veían al objeto que merodeaba por la zona, y un día, una tarde noche, este capitán, con su patrulla, encuentran al objeto volador no identificado que había aterrizado, y recibió órdenes para atacarlo, para en esos momentos disparar. Entonces se fue, él tiene una patrulla como de ocho hombres, y se fueron acercando hacia el OVNI, y en eso ven que se abre la puerta, y algo o alguien empieza a salir. ¿Qué es lo que sucedió? Eso se lo voy a contar después de la pausa, porque es una cosa impresionante. Y luego yo quiero ubicar a este señor, porque después le voy a contar lo que pasó. Así que, nos quedamos aquí, en esta parte de la historia, ¿qué es lo que sucedió a esta patrulla del ejército colombiano, que se enfrentó aparentemente con, entre comillas, extraterrestres? Vamos a ir con más, después de la pausa. Soy Antonio Nichoy, este programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Regresamos con la conclusión de esta historia. No estamos solos. ¿Te dejaron en visto? ¿La relación a la distancia no funciona con tu universidad? No te detengas, mejor trasládate a la UCB, y aprende con la mejor plataforma virtual, gracias a Blackboard Ultra, y encuentra ese segundo impulso que necesitas para salir adelante. Universidad César Vallejo, educación más allá de las aulas. Pre-inscríbete en somosucb.edu.pe Comienza tu día con la rotativa del aire, primera edición. Una niña de 13 años se ha convertido en profesora. Directo en directo, RPP Noticias. Es una de las cosas que hay que empezar ya a elegirla. Para que bien informado, tomes mejores decisiones. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, por RPP, La Voz del Perú. En estudio noventa y dos como tú, preferimos variedad. En modo chill. Modo previo. Música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Ponla en tu memoria. Estudio noventa y dos. En Lima, noventa y dos punto cinco. Primeros en tu música. Nesquik y su rico sabor a chocolate, con vitaminas, hierro y zinc, alimenta la imaginación de tus hijos. Porque para él, un sofá puede ser un barco pirata. Tierra a la vista, marineros. Nesquik. Alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo. Directo en directo, las noticias más importantes del Perú, desde tu celular. Descarga gratis, Audio Player Perú, en Play Store y App Store. Despierta y comienza el día bien informado. Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Despierta Perú, con Jesús Miguel Calderón, de lunes a viernes, de tres a cinco de la mañana, por RPP, La Voz del Perú. 10 y 46 No estamos solos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de RPP, La Voz del... Estamos en el bloque de Mi Experiencia Paranormal y justamente Jorge del Río, un oyente, nos pregunta acerca del avistamiento de ovnis en el volcán Gubinas durante la erupción. Le estaba contando acerca de que fui testigo. Viajé a la zona, desde la zona de Chachajén, vimos a estos ovnis que habían durante la erupción del volcán Gubinas y luego conocí a este militar, bueno, ex militar colombiano, un arquitecto colombiano que nos contó esta experiencia tan alucinante acerca de él. Tuvo un encuentro durante una operación antiguerrillera en la selva del Caquetá y bueno, ellos vieron cuando este grupo guerrillero fue aparentemente atacado por un ovni y luego fueron muchos exterminados por la suerte de rayos y luego de eso lo envían a él a que haga una búsqueda de este objeto y lo encuentran días después que había aterrizado. Él había recibido órdenes con toda su patrulla para bueno, atacar al ovni, de repente hacer alguna captura, qué sé yo, pero imagínense ustedes, era una cosa francamente anómala, o sea, nuestras fuerzas armadas o las fuerzas armadas en general no están, digamos, no se han preparado para enfrentarse a un enemigo tan bizarro, ¿no es cierto? Pero en fin, lo que sucedió fue y que me comentó este ex militar fue que vieron, estaban listos para atacar y recibió por la orden por radio de que ataquen. Cuando en ese momento abren la compuerta y que alguien iba a salir en ese momento del objeto volador no identificado y en ese momento él pensó, el capitán pensó y dijo si estos seres tienen una tecnología que lo hemos visto en el testimonio de estos guerrilleros lo que van a hacer es que esto es una muerte segura, una muerte segura y en ese momento lo que él hizo fue desobedecer a su comando y dio la orden de retirarse de la zona. Bueno, ya ustedes imaginarán eso le costó a él un juicio militar y que lo retirasen del ejército colombiano se retiró del ejército colombiano luego se metió a la universidad estudió arquitectura se especializó en evacuación de población civil durante desastres y estaba en el Perú. Si me escuchan aún no han conocido las personas que me escuchan en Moquegua ante la subversión del volcán Uvinas esto habrá sido en el año 2006, 2007, 2008 más o menos 2006, 2007 si han conocido a este arquitecto por favor les ruego que se pueden comunicarse no es cierto a el amigo Záparanormal 987-280-690 987-280-690 o a cualquiera de los canales aquí de No Estamos Solos Muy bien en este momento vamos a escuchar a Daniel de Lince para que cuente su experiencia Hola Daniel ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola Muy buenas noches ¿Cómo estás Daniel? Cuéntanos tu historia ¿Qué tal? Muy bien Gracias Bueno yo tengo algo que contar lo que pasa es que yo no vivo acá en Perú yo vivo en el extranjero con mi papá ya en Chile y lo que pasa es que yo siempre vengo acá vacaciones de invierno y de verano Ya Vengo a visitar a mi tía y lo que pasa es que tengo otra tía también que vive en Chimbote y me invitó a Chimbote me dijo ven acá para que estés un tiempo acá con nosotros y todo y bueno yo fui y mi tía va a la iglesia y cree mucho en la iglesia de los mormones y todas esas cosas Ok pero lo que pasa es que un día me dejas solo en tu casa y bueno yo me quedo en la computadora ahí y lo que pasa es que tenía un perrito chiquito un negrito y ya lo que pasa es que ese perrito se comienza a desesperar de una manera increíble o sea en el cuerpo se le comienza a levantar los pelos así queriendo rascar la puerta para que se vaya mirando a la cocina Ya O sea que el perrito quería huir de la casa Exactamente quería huir desesperadamente Entonces yo todo curioso me acerco a ver qué pasa y hay un pasaíso para la cocina y lo que pasa es que al fondo de la cocina no la creé que vi así como que ¿Qué viste? Un hombre un hombre de dos metros pero no era un hombre era con la forma sí de un hombre pero estaba cubierto de carbón de así con llamas por el cuerpo y todo o sea un hombre que estaba en llamas estaba encendido prendido No, no no estaba encendido estaba cuando se cae el volcán no ves que quedan así rayas pero por dentro del fuego o sea las llamas Ok ya como agrietado incandescente algo así Exactamente Ya Y lo que pasa es que el perro al momento de mirar a ese objeto se asustaba pues si yo la mente yo también me asusté ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi me asusté demasiado y lo que pasa es que yo al llegar a mi tía le cuento porque no me la creé que estuve escondido en el sofá todo el tiempo hasta que hasta que llegara mi tía por lo que estaba chico igual tenía como 16 años o sea igual Bueno, está bien puedes tener 16 puedes tener 35 pero o sea ver una cosa tan rara ahora este hombre que viste este ser que viste era digamos tenía cabeza tronco brazos piernas tenía todo eso pero era un tipo que de 2 metros quemándose ¿no es cierto o no? Pero tenía el cuerpo repleto de piedras era como que era demasiado raro ¿De piedras? Sí, sí de piedras y así con llamas adentro en el cuerpo es que era demasiado raro no puedo describirlo Ok, no sé ya te entiendo un cuerpo de un hombre lleno de piedras ¿no? y mineral y pero que de ahí se sabía como que se veía llamas o como que estaba encendido ¿no? Exactamente ¿Y qué pasó? ¿Pero cómo se fue? ¿Se perdió? ¿Se desapareció? ¿Qué sucedió? Al momento de yo verlo o sea el perro al momento de mirarme a mí como que se tranquilizaba movía el rabo pero al momento de mirar a la cocina el perro se desesperaba de una manera queriendo escapar de la casa rascando y yo por el temor me gusté demasiado y bueno y me escondí en el sofá hasta que llegara mi tía y le conté a mi tía de lo que había pasado como mi tía va a la iglesia de los mormones usted sabe usted sabe que no creen tanto en esas cosas claro está todido para ellos entonces bueno igual vinieron unos mormones que no son de de Perú son de de Estados Unidos claro y uno era de Ecuador entonces me comienza ahí o sea yo le comienzo a contar pues y me pero antes de eso yo ya tenía problemas con mi mamá o sea no lleva una buena relación y dice que eso eso que se me presentó es como que se apodera de tu miedo como que eso es lo que ellos me explicaron se apodera de tu miedo y como que la primera es como que solamente es un aviso y ya la segunda es como que te llevan de verdad a te llevan o sea a su mundo de ellos a donde ellos viven pero pero que que decían que decían digamos estos señores mormones que decían que naturaleza era esa una naturaleza espiritual naturaleza como digamos diabólica es diabólica es diabólica porque dice que esto no es el primer caso ya me ocurrió antes y dice que o sea hay varios tipos que se te puede presentar en un perro se te puede presentar en un perro que camina son varios tipos entonces a mí se me presentó así de esa manera y yo me asusté demasiado bueno ellos me recalcan bueno y al final y cómo terminó toda esta historia estimado Daniel qué pasó al final un mes estuve estuve soñando o sea un mes no se me salía de la cárcel y bueno tuve que ir a psicólogos todas esas cosas y con el tiempo también se me fue pasando sí es que me dejé pensado te lo juro ahora por qué nunca te dijeron por qué se apareció ante ti en un tema de la casa por qué fue por el o sea yo como le cuento no no tengo tanta comunicación con mi mamá como que a veces que la veo es como que algo raro para mí y me pone mal eso ya por esos problemas y también por otros estaba medio imprimido y todas esas cosas por eso también era dice que se apodera de tu angustia de tu miedo de todo y a no tener eso te lleva ok muy bien Daniel bueno de todas maneras gracias por compartir tu historia tan interesante esta presencia tan anómala tan extraña que viste en Chimbote ahora tenemos una llamada de Zuli de Chorrillos hola Zuli que tal muy buenas noches buenas noches doctor ¿cómo está? muy bien Zuli ¿qué tal? cuéntanos a ver les voy a contar eso pasó en aproximadamente entre el 2005 y 2009 no recuerdo exactamente en qué año fue yo tenía entre 10 a 14 años estaba en casa de mi abuela mi abuela vive a la media cuadra del estadio municipal de acá de Chorrillos la que es llamada la cancha de los muertos vive a media cuadra sí vive a media cuadra de ahí entonces yo solía siempre quedarme con mis primos jugando en las azoteas a las 7 8 de la noche que nos íbamos a cenar entonces en ese entonces estábamos jugando y vimos en el cielo porque tiene una vista panorámica la casa de mi abuela que se veía muy bonito en estos años ahora yo no entonces vimos en el cielo como un tipo de cápsula como una cápsula entre naranja entre naranja y amarillo algo así y brillaba entonces nosotros dijimos ok eso un avión no es los aviones emiten sonidos tienen luchas en las alas eso no era entonces en ese entonces teníamos nosotros un celular de esos que había antes que no tenían mucha definición en la cámara e intentamos grabarlo sí intentamos grabarlo intentamos acercar el zoom que era muy malo eso esa cosa esa capsulita que estaba ahí empezó a moverse pero súper rápido se movía hacia la izquierda hacia la derecha o sea como si supiera que estábamos grabando y que no quería que lo grabáramos que no quería que lo grabara ajá entonces nosotros seguíamos con la cámara y no podíamos tratar de enfocarlo como queríamos y mientras estábamos haciendo el zoom nos dimos cuenta que empezó a venir hacia nosotros entonces éramos dos niños éramos dos niños porque éramos mi tío y yo ¿qué edad tenías ahí Zuli? ¿qué edad tenías? como le digo entre 10 a 14 años ¿y con quién estabas ahí? ¿y con quién estabas? con mi primo con mi primo que tiene un año más que yo los dos nada más jugando ya dos niños adolescentes en todo caso ya y el primero ¿cómo terminó todo? ¿se abalanzó esta cápsula sobre usted? ¿qué pasó? era naranjito así como si fuese una pastilla pero en el cielo y brillaba entonces se acerca hacia nosotros obviamente que nosotros con el celular tratamos de agacharnos porque pensábamos que nos iba a hacer algo y se fue hacia detrás del morro como yéndose a este mar Zuli Zuli si me permites vamos a hacer la pausa en este momento y seguir contigo en la próxima en la próxima obra porque además y quédate con nosotros Zuli porque además en el próximo bloque vamos a tener una historia muy interesante espeluznante monstruos imaginarios cuando nuestros niños son atacados por espectros tenemos un caso impresionante y vamos a comentarlo en extenso en el próximo bloque así que con su historia de Zuli y con esa historia ya regresamos con mucho más y no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos No estamos solos Comienza tu día con la rotativa del aire primera edición Una niña de trece años se ha convertido en profesora Directo a directo RPP Noticias Es una de las cosas que hay que empezar ya a elegirla Para que bien informado tomes mejores decisiones De lunes a viernes desde las cinco de la mañana por RPP La Voz del Perú Once en punto El gran resumen de la hora de RPP El viceministro de salud pública del Minza Luis Suárez en Canal N instó a la población a no bajar la guardia en la batalla ante la pandemia causada por el nuevo coronavirus mientras no haya una vacuna contra la enfermedad El Ministerio de Salud reportó que el Perú suma 29.838 muertes y 689.977 contagios por la COVID-19 Además, 515.039 personas superaron la enfermedad Personal del Ministerio de Salud realizó pruebas de descarte de la COVID-19 a conductores de motocicletas que dan servicio de delivery en el distrito de Surgo Y los que salieran positivos se les está dando lo que es la medicación Aquellos que no cuenten con un espacio suficiente para que puedan realizar la cuarentena se les está haciendo la invitación a la vía deportiva El presidente Martín Vizcarra indicó que se observa un descenso de contagios de la COVID-19 en diversas regiones del país pues estamos en la tercera fase de la pandemia Estamos en la fase final de la pandemia Ha comenzado un ligero y permanente descenso que se nota aquí en Moquegua que se nota en Lima que se nota en Arequipa que se nota en las regiones del Perú Las bancadas del Partido Morado Frente Amplio Alianza para el Progreso Acción Popular Podemos Perú Unión por el Perú y Somos Perú plantearon que la esterilización de perros y gatos sea política de salud pública Cientos de personas participaron en el entierro de una adolescente que murió en un accidente de tránsito en Huánuco sin respetar los protocolos de bioseguridad para evitar contagios Una nueva masacre ocurrió en la zona de Seguengue en el convulso departamento del Cauca donde tres hombres jóvenes que tenían las manos atadas a la espalda fueron asesinados a tiros por desconocidos en una carretera En el plano internacional decenas de caravanas se produjeron en Brasil en apoyo a las investigaciones del caso Lava Jato Cientos de carros recorrieron algunas de las principales ciudades de Brasil para pedir la manutención de la Lava Jato El gesto de apoyo se produce días después de que el procurador jefe Deltan Dallagnol presentase su renuncia RPP La voz del Perú El gran resumen de la hora de RPP 11 y 3 Tenemos información en directo con Senia Martínez Adelante Gracias directo en directo El comandante de los bomberos Mario Casareto reportó que el hospital Loaiza no quiso atender a seis personas que resultaron gravemente heridas por una desplagración de gas en el cerro El Pino En conversación con RPP Noticias Casareto indicó que los heridos fueron llevados a este nosocomio porque este contaba con la unidad de cuidados para quemados Sin embargo al llegar no fueron atendidos Escuchemos sus declaraciones Vamos al 2 de mayo y para abrirnos la puerta se deben haber demorado entre 20 a 30 minutos No sé si tendrán orden los vigilantes de no dejar pasar a los bomberos no dejar pasar al patrullero y primero van y le consultan al jefe de guardia si pueden recibir tal o cual herido lo cual es una vergüenza para el sistema de emergencias en que el herido tenga que ser primero consultado desde la calle que es lo que tiene para poder entrar Es lamentable que el médico de guardia mande a decir que no nos van a recibir y no hay disculpas que valga porque el coronavirus no es una disculpa para no atender lo que pasa paralelamente en el día a día quemados incendios atropellos Casareto explicó que después de no haber sido atendidos en el hospital Loaiza llevaron a los heridos hacia el hospital 2 de mayo allí se demoraron aproximadamente 20 minutos en ser atendidos por eso pidió a las autoridades que se revise este caso ya que no puede ocurrir este tipo de situaciones y que los heridos puedan ser atendidos a la brevedad posible directo en directo RPP Noticias RPP La Voz del Perú Desde hace 57 años en RPP tú eres el protagonista Vivimos una etapa muy difícil y necesitas ser escuchado y escuchar información útil que te ayude Luis está en los olivos Luis Personas que usamos lentes como yo con el aliento se nos empaña la luna Si es posible que se pueda usar la mascarilla en la boca nomás no en la nariz porque pienso que la saliva sale por la boca No es así porque el principal sitio de infección es la nariz Luis con la respiración que sale por la nariz ya está saliendo el virus Don Luis Porque tú eres nuestra razón de ser RPP La Voz del Perú No estamos solos Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP La Voz del Perú Entramos al segundo tema Monstros imaginarios cuando nuestros niños son atacados por espectros pero en este momento estamos todavía en línea con Zuli que nos está contando una historia muy interesante Zuli, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Muy bien Bueno Lugar La cancha de los muertos en chorrillos Zuli tenía de 10 a 14 años un puber junto con su primo y de repente ve en el cielo una especie de un objeto de color anaranjado amarillo que se movía de una manera muy rápida muy extraña además y de repente empezó a balanzarse sobre ellos y Zuli ¿qué pasó? Cuéntanos Entonces lo que hicimos fue agacharnos con el celular en la mano y eso pasó por encima de nosotros pero no le vi hélice no le vi patitas no vi como si realmente fuese un platillo volador simplemente era como una cosa algo ovalado amarillo naranja que se fue como una pastilla como una cápsula como una pastilla como una cápsula sí ajá así es como una cápsula y se fue hacia la parte atrás del morro solar como yéndose hacia la playa entonces nos quedamos impresionados y lo único que hicimos fue correr hacia la parte de abajo y decirle tía tía mire lo que nos ha pasado obviamente que no nos creyeron pero yo creo que sí puede suceder algo no por algo tenemos el planetario arriba en el morro solar claro sí 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 ajá así es me imagino que sí se deben haber visto cosas así doctor yo de verdad yo ahorita tengo veinticuatro años pero he podido ver a lo largo de mi corta vida miles de cosas he visto fantasmas he visto bueno duendes no pero sí he visto fantasmas en mi casa y eso que me pasó también no sé si tengo realmente la visión de ver cosas así pero fue una experiencia bien bien impactante para los catorce años trece doce años que tenía no además yo mientras tú estás contando la historia yo estoy tratando de de descifrar qué cosa es lo que has visto no digamos viste algo hasta ahí podemos llegar viste algo sí pero la naturaleza es lo que viste uno podría pensar en un dron pero si tienes veinticuatro esto ocurrió hace hace diez años cuando tenías diez catorce o más de diez doce trece años y se enfoca drones no había no había en el sentido del en el mercado como es ahora que hay muchos drones por aquí por allá entonces qué cosa podría ser eso que viste además hay un tema que en el morro solar hay muchas experiencias ovni no hay mucha gente yo he transmitido del morro solar de noche por ejemplo y hay tanto tanto en el tema de experiencias ovni como en el tema de la de la cancha de los muertos el tema paranormal y por otro lado yo lo que creo Zuli es que muchas personas que tienen estas facultades de poder ver cosas como fantasmas etcétera curiosamente también tienen paralelamente la posibilidad de ver ovnis o sea es lo mismo o sea para ambas cosas es lo mismo yo soy la persona que cree que no debe haber la ufología separada de la investigación paranormal que todo debería ser un solo corpus yo sé que soy muy criticado a veces por eso pero no yo pienso que todo es una sola cosa y que debería ser investigada de esa manera por eso que las personas que ven ovnis pueden ver fantasmas también Zuli muchas gracias gracias por por compartir tu histórico y tenemos tu teléfono y me voy a ahondar a ver de repente para que nos puedas en otra oportunidad contar tus otras experiencias gracias Zuli muy bien bien queridos amigos entramos en materia en nuestro segundo tema cuando se habla acerca de los amigos imaginarios ¿no es cierto? se habla acerca de los niños muy pequeños tres, cuatro, cinco años que tienen dentro de su imaginación infantil relatos que cuentan acerca que juegan con alguien disfrutan, disfrutan corren para aquí para arriba para abajo y bueno la psicología infantil habla de que ese es el concepto de amigos imaginarios que es parte simplemente de la creatividad de los niños que forma parte de su proceso de maduración emocional y bueno queda eso inventiva infantil pero también ocurre en el tema de que muchos niños afirman el tema de los monstruos mamá ve un monstruo mamá ve una cosa yo recuerdo cuando era adolescente tenía un amigo allá en Monserrate Carlos García este grados que él me contaba que de niño no pero mejor dicho él tenía su hermanito ¿no? que veía este tipo de monstruos me acuerdo que incluso lo llevaron al psicólogo y bueno hasta que al final fue creciendo y desapareció el tema ¿no? pero esta noche vamos a contar una experiencia que ya es otra cosa un niño de tres años ha empezado a contar a su mamá que es acosado por una especie de un monstruo ¿no? bueno tantos niños hablan eso pero ¿qué pasa? que el niño empezó a este ataque más difícil y empieza a afectar a la familia y empiezan a ocurrir eventos como que son encontradas uñas en el suelo el televisor cuando el niño está abierto se lo cambian y un juguete un juguete del niño que esos son juguetes que uno aprieta un botón y se prenden y tienen mensajes empieza a hablar con la familia empieza a hablar con la mamá empieza a hablar con el niño ¿qué es lo que está pasando en este hogar? y en este momento nos ponemos en contacto con Laura Escalante de San Luis que tiene esa historia francamente extraña hola Laura ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches doctor Choi bueno agradecimiento profundamente que compartas esta experiencia con todos nosotros con todos los oyentes a nivel nacional de No Estamos Solos porque yo creo que este tipo de experiencias cuando son compartidas de una manera hay mucha gente que puede estar pasando por lo mismo y por lo tanto es muy útil poder compartir estas experiencias Laura cuéntanos ¿cómo fue ese tema de este ataque que está sufriendo tu pequeño digamos sí para empezar mi hijito se llama Luciano y este a ver en diciembre del año pasado falleció mi abuelita entonces este bueno mi abuela siempre me había comentado de que al fallecer ella quería que yo duerma en su habitación entonces por cuestiones de duelo y este y motivos este más que nada sentimentales por parte de mi mamá todavía el cuarto de mi abuela no se ha desocupado del todo y por lo tanto no hemos podido ir a dormir allá con con mis hijitos ni este ni mi esposo pues no entonces hace poco se había desocupado parte del cuarto para poner ahí sus juguetes y su tubón que le habíamos comprado y de la nada como ya casi dos meses atrás para acá hemos venido este ya entrando más frecuentemente al cuarto este mi hijito lo he escuchado un poco dubitativo pensativo y al mismo tiempo este un poco asustado y yo decía pues no que será no que será debe ser que recién en el cuarto si mi abuelita le parece algo este algo quizás solitario no entonces este siempre he estado jugando con él constantemente hasta que de pronto de la nada un día me dice mami mami no este no no te vaya dio mutuo medio medio entonces este yo mi mi asombro no le digo porque hijito no y me dice no no te vayas monso monso y yo le digo mamá monso ah ya hijito no hagas caso intentando aposivar la situación y me decía este no hija este no mami este yo mutu mutu matuto entonces este me asusté la agarré de la mano y le digo ¿qué hace el monstruo? y me hace como la posición en la que uno va a hacer una araña en el suelo una araña o sea cuando tú le preguntaste a tu hijito 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 ¿qué es lo que ves? ¿cómo es este monstruo? él invitó como una araña ajá como cuando alguien en el suelo se va a tirar a hacer una araña me dice así mamá entonces yo me asusté y le digo o sea se me se me rizaron los pelos ¿no? y agarro y le digo ven hijito vámonos para acá si me permites Laura si me permite disculpa la interrupción vamos a hacer en este momento la pausa para que nos sigas contando esto y otros acontecimientos que están sucediendo en tu casa y luego vamos a tener la ayuda de un especialista que va a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando contigo con la familia y con el pequeño Luciano ¿ok? vamos a hacer la pausa hay mucho más después de esta soy Antonio Nichoi y no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos 11 y 15 durante esta nueva convivencia las mujeres han sentido mucho más estrés por el aumento de tareas en el hogar que los hombres las labores domésticas son responsabilidad de hombres y mujeres por igual trabajemos juntos por una sociedad más igualitaria Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el compromiso de la ONG Plan International En casa sabemos que el mejor cambio es ver crecer a nuestros hijos por eso les damos Sanchor que también cambió y ahora tiene nueva imagen con el rico sabor de siempre que tanto les gusta además Sanchor es fuente de calcio y vitamina B y no necesita refrigeración Anchor rico sabor al instante probando distintos atajos para hacer el viaje más corto aburrido de contar los segundos del semáforo ya no sabes qué hacer con tanto parar y arrancar el tráfico te desgasta usa Castrol Magnatec Stop Start que protege tu motor desde el arranque y ya no te desgastes Magnatec Stop Start el lubricante para el tráfico pesado para los recreos de hoy reinventamos el timbre en casa recreo chicos todo para que tus hijos disfruten la nutrición de Milo listo para tomar en cualquier momento del día con hierro vitaminas minerales y malta Milo nutrición lista para tomar en los nuevos recreos directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store comienza tu día con la rotativa del aire primera edición una niña de 13 años se ha convertido en profesora directo en directo RPP Noticias es una de las cosas que hay que empezar ya a elegir para que bien informado tomes mejores decisiones de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por RPP la voz del Perú 11 y 18 Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa no estamos solos a través de la señal de RPP la voz del Perú monstruos monstruos imaginarios cuando nuestros niños son atacados por espectros y es lo que estamos tratando esta noche y estamos con Laura Escalante ella es una madre de familia en San Luis que nos está compartiendo esta historia que le está sucediendo a su familia cuando su niño de 3 años Lucianito está contándole que está siendo asustado por algo que ella no puede verlo que constantemente lo acosa y cuando ella le dice hijo que pasa mamá me da mello y que es lo que ves y como es y él se pone como en una posición de una araña y es ahí donde ella se preocupa pero además está subiendo otros eventos extraños como que juguetes que están cobrando vida que están encontrando en la casa uñas y entonces Laura está con nosotros sí sí doctor bueno ahora dime cómo describe tu pequeño Luciano a este ser que nadie lo ve pero él sí lo puede ver ¿cómo lo describe? hubo una vez en la que él me dijo que era mujer con vestido luego otro día me dijo un señor y este y para recalcar este punto acerca del señor este me acuerdo que antes cuando mi abuelita antes de fallecer este ustedes saben ¿no? cuando una persona es mayor siempre dicen que al entrar en sus últimos años de vida dicen que las personas mayores tienen demencia senil y entonces yo escuchaba que cuando mi abuela antes de dormir o en cualquier momento se la escuchaba hablar decía al lado donde mi hijito siempre recalca que ve una figura este escuchaba a mi abuela que decía vete de aquí sal lárgate este con voz así firme ¿no? entonces ahora que mi hijito me vuelva a decir que ahí para ese lado también ve a una persona probablemente no era tanta demencia de mi abuelita ¿no? probablemente ella como él también podían ver algo que yo no o todos no en la casa entonces a la par también han estado ocurriendo estas situaciones de que mi hijito tiene un caminador de Fisher Price que este en donde el perrito este si tú presiones botones o su naricita o lo haces caminar canta canciones entonces este perrito ha tomado actitudes que antes dos años atrás no hacía ¿y qué es lo que hace ahora que por ejemplo de la nada está quieto o todo está en quietud en casa o todos estamos durmiendo o en los cuartos y de la nada el botón se activa este por ejemplo se activa el botón como si le tocara la nariz o como si le abrieran la boquita o como si le hicieran caminar son diferentes tipos de sonido que no hay alguna razón por la cual suenen así y al mismo tiempo al paralelo se han encontrado debajo del piso de la alfombra de los bebés este uñas uñas cortadas que no pertenecen a nadie a ninguno de nosotros porque para empezar yo no tengo uñas mi cuñada tampoco y mi mamá se las lima somos tres mujeres en casa y mi hermano y mi esposo entonces y los bebés entonces este nadie tiene uñas largas como para que se puedan encontrar ese tipo de uñas en la casa y al mismo tiempo esta situación que le cuenta usted doctor Choi también la he comentado en las páginas de Facebook este de terror paranormal y cosas así para saber que otras personas me den su punto de vista y este y en estas páginas es donde me topo con un parapsicolo o este experto también en este tipo de cosas que me dice que para para yo saber si en casa hay energía negativa que traiga este me dijo yo me puedo hacer cargo de lo que está pasando este si quieres te oriento un poco más pero primero quiero saber si en tu casa hay presencia negativa que vas a hacer primero compra dos no compra dos rosas me dijo compra rosas blancas y rojas y pónlas en un vaso con agua en tu mesa de sal tómale foto y envíamelas se las envié por Facebook y cuando me dé cuenta ese señor es boliviano o sea como ni siquiera para querer lucrar porque nunca me pidió ningún tipo de remuneración ni nada y me dijo tómale foto y me la envía y vamos a ver cómo está la flor al cabo de 24 horas doctor Ochoa les juro que yo puse las flores como a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche las flores ya estaban semi marchitas entonces bueno normalmente rosas en buen estado en un clima normal pueden durar 2 3 días digamos ahora ahora este ahora Laura este juguete se prende de manera y tenemos creo tú nos has enviado unos videos unos videos que hemos escuchado en audio también acerca de cuando se prende y qué es lo que pasa y qué es lo que sucede entonces si me permiten si me permite Laura vamos a ver en estos momentos a través del facebook de no estamos solo CRPP las imágenes y también a través de nuestro programa en radio qué fenómeno ocurre que está este extraño juguete este perrito se prende no es cierto nadie lo está apretando y empieza a hablar justo cuando hay una especie de diálogo entre ustedes y las frases que lanza coinciden con las preguntas que le están haciendo entonces vamos a escuchar a continuación este material que no he enviado de lo que está sucediendo en la causa en la casa de Laura con respecto a los fenómenos paranormales y este extraño comportamiento de este juguete este perrito a ver adelante por favor con el video y audio alguien te maneja di algo me está haciendo grabado eres mamá Berta eres el Pablo eres mi papi buen trabajo esta es la prueba fehaciente de que hay algo detrás de todo esto bien y estamos nuevamente con Laura en línea Laura y también me contás que ha habido otras oportunidades que también este juguete se ha manifestado sí en otras ocasiones también el perro ha seguido sonando pero la última vez que ha sido que me ha helado la piel y que se me ha puesto la piel de gallina ha sido el momento en el que yo he estado con mi cuñada hemos estado haciendo unas manualidades para el cumpleaños de una sobrina entonces me quedé hasta las 4 de la mañana haciendo unas cadenetas y yo estaba solita en la sala con el televisor prendido para no sentirme sola con todas estas cosas que estaban pasando y prendí un canal de cocina entonces donde están pasando todo tipo de cocinas así en el 312 de la nada empiezo eran las 4 de un punto de la mañana y en eso escucho que empieza a sonar algo distinto y dije esto no puede ser comida pues no levanto la vista y el televisor de la sala que no es Smart TV más un televisor de LCD creo que se le dice que necesita ser manipulado no con un control mágico sino con con el decodificador de del de Movistar este se cambió directamente el canal 7 wow se cambió solo me quedé me quedé helada porque empiezo a ver el noticiero de canal 7 uno que creo que estaban repitiendo a las 4 de la mañana y estaban hablando de la avenida Javier Prado entonces yo estaba como que me empecé se me heló la sangre vine le conté a mi esposo y me dice apúrate vente a dormir vente a dormir apagué todo me vine corriendo y yo dije esto es ya otra cosa porque no solamente es el juguete porque todo el mundo me dice ah seguramente el perro está mal logrado o se le ha mal logrado un transistor tiene un desperfecto y se prende espontáneamente por esta falla digamos ajá entonces yo digo bueno bueno mi cuñada como mi esposo me dice no seguramente es contigo el fantasma quiere algo contigo te quiere decir algo entonces este cuando cuando me cambiaron el canal automáticamente el control de la tele y el del decodificador estaban adelante mío o sea ni siquiera yo pude cogerlos con mi mano porque estaba cortando claro o tropezarte o sentarte y pisarlo el control remoto se cambia claro solito se cambió ajá entonces este luego me asusté vine corriendo me tapé me puse a dormir y y al mismo tiempo pensar ¿no? y el día primero de el primero de septiembre pues no hace unos días este yo este vengo vengo de hacerle una prueba de de ¿cómo se llaman? unas pruebas a mi hijita y a mi hijito y le dejo a mi hijito sentado mirando la tele que el televisor el televisor de mi cuarto es este Smart TV este dejo el control ajá dejo dejo el control en una cómoda y a mi hijito echado en la cama y me voy corriendo pues a la sala ¿no? seguir haciendo mis cosas y en eso escucho que mi hijito sale corriendo y me dice mami, mami, mami y le digo ¿qué pasó? y me dice mami y se cambió el canal solito y le digo ¿qué? y me dice sí, sí, sí pusieron Baby Bass pusieron Baby Bass o sea, su dibujo animado y yo le digo ¿qué? porque yo no lo dejé ahí y cuando retrocedo a lo que se estaba viendo anteriormente en el historial de YouTube veo que no había terminado el video y se había cambiado automáticamente a Baby Bass o sea, faltaban como imaginemos cuatro minutos para que acabe el dibujo y que continúe el siguiente entonces entonces le dije ¿qué? y lo volví a lo puse y me fui de nuevo a la sala y dije ¿qué pasó? a lo mejor ha sido coincidencia y de nuevo mi hijito sale corriendo y me dice mamá de nuevo pusieron Baby Bass mamá de nuevo ¿otra vez? otra vez entonces yo sí si te escucho Laura sí, me asusté un montón y este y lo cuento pues no está en casa y este algunos piensan que es porque probablemente yo puedo tener el espíritu débil y estas cosas se manifiestan más conmigo pero ¿cómo puede ser posible eso? si de dos meses atrás para acá ¿no? o sea, ¿cómo es que claro todo se activó de repente ¿cómo? ajá ¿en qué momento es que todo empieza a surgir y por ejemplo los globos por ejemplo inflamos globos para convenir a mi sobrina y yo pensando que los globos van a durar hasta el día siguiente los globos al cabo de unas horas ya estaban chiquititos como si se hubiera consumido el aire como si como si hubiera algo por donde se saliera el aire eran globos comprados de diferentes lugares y ni siquiera había un motivo por el cual un globo no durase estando y se desinflara muy bien Laura vamos a hacer si me permites vamos a hacer la pausa y en la próxima secuencia va a estar con nosotros un destacado investigador paranormal que además es psicólogo y va a tratar de ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en tu casa con tus niños ¿no? así que vamos a hacer la pausa en estos momentos y regresamos Tony Choy no se pierdan hay mucho más en No Estamos Solos a través de RBP La Voz del Perú ya regresamos No Estamos Solos RPP te regala 5 tablets y 20 laptops solo escucha la palabra de la semana por RPP la palabra es clases ingrésala a premiosrpp.pe y permanece en sintonía de conexión a las 6 de la tarde para conocer al ganador del día promoción válida a nivel nacional términos y condiciones en premiosrpp.pe Tu Diario Trome te premia con miles de soles con el Pupi Trome llévate hasta 15.000 soles en premios este lunes 7 de septiembre compra tu Diario Trome y reclama gratis tu cartilla comienza jueves encerrando todas las palabras que encuentres busca de lunes a sábado las palabras que iremos publicando en el diario recorta las palabras y pega las que coincidan gana el primer instante según la cantidad de las palabras completadas a más diarios más opciones de ganar si ganaste comunícate al Alotrome Trome siempre te da más 11 y 31 Cajarequipa presenta Los titulares de RPP El vocero del comando vacuna Carlos Neuhaus dijo a cuarto poder que cree que el Perú está muy próximo a cerrar operaciones para poder traer una de las vacunas contra la COVID-19 El vocero del comando vacuna agregó que espera que se pueda empezar a vacunar a la población peruana en el primer trimestre del 2021 Esta madrugada se cerrarán algunas de las calles de los exteriores de Gamarra en La Victoria que suelen ser ocupadas por los vendedores ambulantes causando aglomeraciones El Ministerio de Salud informó que instalará 17 centros rápidos de atención temporal en nueve distritos de la zona norte de Lima para la atención de casos por coronavirus El 70% de trabajadoras del hogar fueron despedidas durante el estado de emergencia alertó en RPP la secretaria de la Federación de este gremio Ledi Mozumbite La SUNAT incautó miles de juguetes y prendas valorizados en más de 200 mil soles que pretendían ingresar al país sin declarar Especialistas del INO advierten que el uso inadecuado de productos para la visión sin prescripción médica como gotas o cremas oftalmicas pueden conducir a la ceguera Más de 25 personas fueron intervenidas al interior de un prostíbulo clandestino en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa el cual fue inaugurado durante el toque de queda India supera a Brasil y se convierte en el segundo país del mundo con más casos del nuevo coronavirus informó la agencia internacional AFP RPP La Voz del Perú Los titulares de RPP Retoma tu chamba con Caja Arequipa lo que necesitas para que reinicies tu negocio y salgamos adelante Caja Arequipa impulsando tu bienestar A nuestros consumidores de limpiadores líquidos Poet les informamos que vamos varias semanas ejecutando el proceso de retiro y reembolso del producto si aún tienen Poet en casa les recomendamos no usarlo mantenerlo cerrado y seguro haciendo esto no hay riesgo si todavía no has registrado el producto ingresa a la web retirovoluntariopoet.com o llama al 0800-784-72 si ya lo registraste ten por seguro que haremos el retiro y el reembolso del producto en los próximos días agradecemos su paciencia y comprensión RPP la voz del Perú 11 y 34 No estamos solos ¿Alguien te maneja? Di algo me está haciendo grabado ¿Eres mamá Berta? ¿Eres el Pablo? ¿Eres mi papi? Buen trabajo Esta es la prueba feraciente de que hay algo detrás de todo esto Hola soy Anthony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú ¿Bien queridos de mí? Estamos tratando este tema francamente impresionante que es de la vida real monstruos imaginarios cuando nuestros niños son atacados por espectros estamos con Laura Escalante una madre de familia que nos está comentando acerca de lo que está sucediendo en su casa con respecto a una presencia invisible que activa los juguetes que deja uñas a los costados que el niño su hijito Luciano de tres años está bastante asustado cuando la mamá le dice hijo ¿qué es lo que ves? ¿cómo lo ves? él se pone en posición como de araña mami así lo veo lo han visto como dice que lo escribe como una especie de una mujer luego lo ve como un hombre y Laura en estos momentos ¿tú cómo estás digamos anímicamente? ¿estás preocupada por ese tema? expresando tu sentir mi querida Laura Sí en realidad sí me me aturdo un poco porque mi hijito este sé que por la pandemia tienden a estar como se ha estresado a los bebés y todo pero lo que ahora último he estado en presencia de mi hijito es este tipo de cambios de humor como para deprimir estar más callado como decaído como decaído entonces esta persona este señor chamán no sé cómo es este boliviano con el que estoy hablando me dijo que probablemente mi hijito ha estado esta presencia puede estar tomando sus energías y al mismo tiempo este y eso es lo que hace que él también se sienta decaído desganado porque hay momentos en los que mi hijito está jugando bien y de la nada viene y me dice amigo su papá mamá papá este monstruo otra vez vino vino está aquí o sea y hubo un día en el que me dijo mamá este tiene hambre y de la nada el perro este también para este como tiene este botón de que como se le abre la boquita empieza a a cantar este dame figuras para comer entonces como que hay cierta concordancia claro Laura claro a lo que me refiero y que creo que entiendan ustedes amigos es que este perro tiene pilas este perrito perrito juguete tiene grabadas frases pero curiosamente las frases que repite coinciden con las preguntas que le hacen o con la situación cuando tu hijito mira Laura cuando tu hijito empieza a decir que ve a este monstruo y el monstruo le dice tengo hambre ya la cosa se pone un poco ya de color de hormiga y si me permites Laura vamos a poner en contacto en estos momentos con don César Rojas él es un destacado psicólogo clínico y a la vez realiza estas investigaciones sobre estos temas aparentemente paranormales y nos va de repente a orientar de una manera para ver de qué se trata todo esto César ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Antony ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien bueno hemos pedido tu digamos tu tu consejo ¿no es cierto? has tenido experiencia sobre estos temas también para que has escuchado la historia de Laura nos ilustres ¿qué cosa es lo que podría eventualmente estar pasando en su hogar? César para empezar quería decirle que es un fenómeno peligroso no es cualquier cosa esta entidad se llama según el ocultismo sombra o como la conocen vulgarmente o coloquialmente demonio que es un ser que tiene una inteligencia particular no es una larva astral ni es un espíritu común y no es su abuela ni tampoco es su pariente no es un ser oscuro que probablemente esté enterrado en el mismo lugar o se haya generado en un lugar cercano y que lo que hace es utilizar la energía residual de las casas utiliza la energía que ha quedado de su abuela de los objetos que ha dejado de su abuela y los canaliza a través de objetos físicos y lo que está buscando es absorber energía entonces como le ponen atención y todos están con mucho miedo entonces poco a poco está comiendo esa energía la está absorbiendo el fenómeno que ha ocurrido de los pelos de las uñas que han encontrado las uñas así es las uñas que han encontrado es un fenómeno que en los ritos mediúmicos en las acciones mediúmicas se conoce como fenómeno de los aportes y es cuando hay una entidad que ya el fenómeno de los aportes es cuando hay una entidad que ya cobra más fuerza y es capaz de trascender el mundo material y de transportar objetos físicos en este caso transporta objetos orgánicos y probablemente estén relacionados a un cuerpo real a un cuerpo físico que está enterrado cerca de ese sitio donde ellos viven porque claro porque mi historia digamos un poco oriental está Laura escuchando justamente está con nosotros y cuál crees que sea el origen por qué ha aparecido en esta en este hogar y por qué el niño lo describe como un monstruo este y bueno cambia de forma aparentemente ve como una mujer ve como un hombre digo yo de todas maneras quiero ponerme al otro lado ¿hay la posibilidad que sea parte de su imaginación infantil este César? no porque hay acá hay pruebas físicas como la interacción de muñecos de este muñeco que existe se cambia de canal se cambia de canal los canales de la televisión o sea influye sobre los aparatos electrónicos o sea tiene una carga electromagnética ya se comprobó que existe esto y sobre todo la aparición de las uñas que son cosas orgánicas ni siquiera son cosas inanimadas entonces ya no podríamos estar hablando de la imaginación porque esto sí es real y hasta y por qué y pero por qué de dónde vendría por qué está en esa casa por qué está en ese hogar qué crees que podría haber pasado y justamente Laura si tú quisieras establecer un diálogo con con César Rojas que es este investigador paranormal con todo gusto este Laura ¿no? ¿tienes a hacer alguna pregunta a César? Sí señor este señor César este mi consulta va por por lo siguiente ¿no? este varias personas por ejemplo cuando lo he contado por ejemplo con mi tía o con mi mamá o con mi esposo me dicen este que yo mucho mucho mucha importancia le tomo que esta si es que hubiera alguna energía negativa o algo yo mucha importancia le estoy tomando y que por eso es que toman más vida pero en el caso de que sea así sería imaginemos algo que me lo demuestra a mí nada más ¿no? pero es delante de todos o sea delante de todos es que se empieza a activar el el perro de la nada o de la nada las puertas están cerradas en la madrugada y se escucha como si algo lo traspasara o de la nada uno está conversando y siente como miradas entonces este a veces mi hijito se levanta en la madrugada este llorando llorando como si estuviera asustado hasta le hemos pasado huevo todo pero a pesar de eso sigue llorón o a veces está muy bien muy feliz claro en este caso específico no estaríamos hablando de una mala energía es una entidad con inteligencia por eso puede manipular los objetos y dice pone en los canales en las frases que están asociados con la realidad no es una mala energía él utiliza las malas energías por así llamarlas del lugar que en realidad no son otra cosa que las energías de la emoción que se quedó impregnada en los objetos yo le recomiendo como primera cosa que se deshaga de todos los objetos que pertenecían a su abuela porque están cargados con las emociones del difunto y que se deshaga de los objetos que canalizan las cosas ahora César si yo lo que veo disculpa que le interrumpa yo lo que veo no sé ¿habrá una relación entre el fallecimiento de la abuelita y la presión de estos fenómenos paranormales? por supuesto ¿cómo así? ¿cómo así? una muere su cuerpo residual es que dan flotando en el lugar y se van desintegrando poco a poco sus emociones los pensamientos y cuando hay una energía poderosa inteligente una energía oscura llamada la sombra esta sombra es capaz de utilizar esas energías no solo utiliza las energías residuales de la persona que murió sino también utiliza las energías residuales que todos los días expulsan las personas que se conocen en el cultismo como pensamiento o forma o como elementarios que muchas veces son cumplidos con los elementales con los duendes que no son lo mismo que son energías que pueden interactuar con el plano físico porque lo que tenemos que tener en cuenta es que estos seres sombras tienen poder con el plano inferior inmediato y ese plano inferior inmediato es un plano etérico que es un plano sutil del plano físico entonces si expulsamos la energía de los elementarios o de la energía residual él ya no va a poder manifestarse y poco a poco él va a tener que alejarse porque no va a poder absorber la energía directamente entonces lo que tiene que hacer es primero es quitar todos esos objetos que pertenecían a su abuela que probablemente es una persona que tiene un carácter muy fuerte o una energía particular entonces él tiene un campo eléctrico distinto de otras personas más fuerte con más poder entonces ha quedado ahí claro también podría suceder también que las personas que habitan en ese lugar tengan emociones fuertes yo le sugiero que traten de no asustarse y también de no tener pleitos en el lugar porque mientras más pleitos tengan o más se asusten más energía van a expulsar van a irradiar y esta sombra se va a alimentar de eso y cada vez se van a necesitar de una forma más fuerte y puede llegar a ocasionar daños físicos reales no solo mover objetos sino causar enfermedades o probablemente poseer al niño que es la persona que es más ahora más vulnerable entre todos muy bien vamos a hacer la pausa en estos momentos si me permites Laura César y seguir hablando de este tema que yo creo que es muy interesante muy importante y de repente vamos a salir también los teléfonos para que el público nos cuente si hay historias parecidas a esta historia soy Antonio Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos No Estamos Solos Comienza tu día con la rotativa del aire primera edición una niña de 13 años se ha convertido en profesora directo en directo RPP Noticias es una de las cosas que hay que empezar ya a elegirla para que bien informado tomes mejores decisiones de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por RPP La Voz del Perú En Estudio 92 como tú preferimos variedad en modo chill modo previos música de todo el mundo porque la diversión está en la mezcla Ponle en tu memoria Estudio 92 En Lima 92.5 Primeros en tu música Para los recreos de hoy reinventamos el timbre en casa Recreo chicos Todo para que tus hijos disfruten la nutrición de Milo listo para tomar en cualquier momento del día con hierro vitaminas minerales y malta Milo nutrición lista para tomar en los nuevos recreos En Detecta Clínica sabemos lo importante que es estar en casa por ello hemos habilitado nuestras consultas médicas online ofreciendo la mejor plataforma tecnológica en telemedicina Solo debes ingresar a Detecta.pe y agendar tu cita Así tendrás todo nuestro staff médico oncológico a tu disposición Detecta contigo siempre Directo en directo Las noticias más importantes del Perú desde tu celular Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store 11 y 47 No estamos solos Hola soy Anthony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú Ya saben queridos amigos que es nuestro programa hay muchas formas que ustedes lo pueden lo pueden ver ya sea a través de RPP.pe a través del Facebook también estamos esta noche estamos transmitiendo como no a través de Facebook Live en el Facebook no estamos solos RPP y a través de diferentes frecuencias que se escuchan a nivel nacional esta noche con el tema monstruos imaginarios cuando nuestros niños son atacados por espectros estamos justamente con el caos el caso de Laura Escalante y en la línea también está César Rojas destacado investigador paranormal César nos decías cómo qué es lo que tendría que hacer en todo caso doña Laura para poder enfrentarse a este acoso paranormal me decías que había que deshacerse de las de los objetos personales de los objetos personales ok ¿qué otra cosa podría ser? para empezar me parece interesante lo que le dijo la persona de Bolivia para corroborar que había una energía pesada en ese lugar pero no le recomiendo que lo repita porque eso va a hacer que se alimente de más energía y que se vuelva más fuerte es por esto que en los cementerios cuando se pone una flor o se ponen flores inmediatamente se marchitan porque hay muchas larvas entidades oscuras y en este caso ni siquiera es una entidad oscura estándar una larva que es una una energía no se me se me informada esta es una sombra que tiene una inteligencia particular que tiene un propósito específico para que no se le haga más fuerte dígame señora sí una consulta lo que pasa es que ahorita en pleno comercial mi esposo entra al cuarto para decirme que no me olvide de comentar unas cosas y en eso mi hijito mete la cabeza acá al cuarto y me dice mami monstruo va a asustar otra vez ahorita ahorita ha sido estamos en vivo son las 11 y 49 de la noche y ahorita tu hijito te ha dicho mami el monstruo va a asustar otra vez y por qué ha dicho eso a qué se refiere el monstruo está presente en estos momentos ahí qué es lo que pasa es lo que más me más me más me me ha llamado la atención porque ahorita mi esposo y yo nos quedamos mirando ahorita y él me ha ido a contarle a mi mamá a su suegra pues no y y se me hace raro porque esto o sea solamente él entró para decirme amor no te olvides de decir este lo de lo que nuestros bebés todavía no están bautizados entonces mi mamá dice probablemente sea por eso también entonces este ahí es donde mi hijito mete su cabeza y me dice mami monstruo va a asustar otra vez entonces el el problema es que no no se preocupe por lo que he dicho porque esa entidad está ahí de todas maneras lo que quiere hacer es que ustedes tengan miedo lo que tiene tiene que hacer primero como le digo es erradicar todas esas cosas busquen los lugares donde haya humedad en su casa las paredes un lugar donde hay una fuga de humedad porque ese es el lugar por donde ingresa ahí si hay fuga de humedad en el cuarto de mi abuela si hay ya ya ese es el lugar esa es la puerta tiene que solucionar eso inmediatamente tiene que arreglar la fuga de humedad en el suelo en el suelo hay como una mancha como si fuera ya esa es la puerta ya ese es el portal señora tiene que tiene que solucionar eso inmediatamente solucione eso erradique las cosas y limpie y selle el lugar con vinagre abra las ventanas y las puertas por mañana para que entre la luz del día y no guarden ni un objeto ni ropa ni nada no lo guarden lo que pasa es que son algunos por ejemplo unos politos por ejemplo unos vestidos de mi abuela que eran de chalizas y cosas que me han gustado siempre de ella yo me las había quedado para recordarla tener ciertas fotos parte de su ropita conmigo y también mi mamá tiene algunas cosas de ella como mi tía que vive arriba y probablemente también mi cuñada algunas cosas algunas prendas de mi abuelita pero este con lo que respecta a sus joyas sus aretes eso también debemos erradicarlo si porque son cosas que tiene metal y el metal es un mejor conductor que la misma ropa si usted quiere conservarlas tendría que hacer un rito especial para purificar eso pero yo le recomiendo que no o por último tendría que ponerlo dentro de una caja de acero y guardarlo en un lugar sí con una cubierta de plástico para que aísle la energía pero lo principal es que erradique el foco de humedad ese es el principal consejo que le doy sumamente raro de que ahorita mi hijito haya metido en la cabeza cuando mi esposo entra en el cuarto y me dice amor no te olvides y en eso mi hijito diga mamá monstruo va a asustar otra vez o sea ya estaba calmado esos días o sea a ver vamos a ver vamos a ver sí o sea lo que me parece también interesante es de que Laura me comentabas de que durante todos estos días parece que la cosa se había tranquilizado todo bien pero cuando has empezado a comentar esto a nosotros en la radio tu preocupación y ver cómo solucionar el tema parece que nuevamente está activo está presente esta entidad claro ha generado emociones ya ok yo lo que en este momento en este momento lo que te pediría Laura no que tu hijito hable directamente sino a través tuyo que le preguntes ¿no es cierto? le preguntes dónde está en estos momentos si lo está viendo o qué es lo que está pasando ¿no? este y tú nos cuentas a nosotros digamos ¿no? ya a ver amor José si es que estás dispuesto tampoco hay que presionarlo tú sabes que estas cosas son muy delicadas a veces los niñitos son muy perceptivos entonces simplemente preguntarle a ver si es que se puede ¿no? estamos en este momento transmitiendo estamos directamente en la casa de Laura Laura Escalante que está teniendo este tema y este el niño nuevamente se ha puesto inquieto y está diciendo mamá mira está pasando tal cosa y queremos averiguar de qué se trata ¿no? ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si estamos ahí si lo puede a ver ¿qué es lo que dice el menor? ¿hay ahorita algo acá en la casa Samuel dime ¿hay algo acá en la casa? ¿mí? aquí no ¿dónde hay algo? ¿ahorita hay algo presente acá en la casa? déjame ver déjame ver ¿se va a buscarlo? ¿hay algo? ¿acá en la casa? ¿hay la casa? ¿en el cuarto de la mamá Berta? ¿en el cuarto de la abuela? ¿algo hay algo? ¿algo que te asuste ahorita? no no dice que ahorita no ah ok ya no hay que importunarlo más al niño o de repente puede ser que el niño haya lanzado esta frase porque de repente está escuchando la conversación que estamos teniendo por teléfono de repente Laura no, no, no el bebé estaba en el cuarto viendo este viendo por la computadora este baby vaso dibujo entonces justo mi mamá ahorita me comenta de que antes de que fallezca mi abuela ¿verdad? también se veían acá en la casa en plena oscuridad en plena noche se veía como destellos colores azules o colores brillantes blanco entonces en algunas en algunas habitaciones por ejemplo en el cuarto de mi mamá y una que otra vez en el cuarto de mi abuela antes de que ella fallezca entonces probablemente desde ahí ya se manifestaba alguna alguna energía una presencia o energía quería explicar un poco acerca de eso cuando hay humedad donde hay humedad hay agua y donde hay agua se pueden canalizar y se pueden impregnar mejor las energías por eso se habla mucho acerca de los mitos donde hay hay apariciones cerca de los lagos las lagunas sí, claro lagunas, cataratas porque se impregna la energía de manera más fácil en esos lugares esas energías se conocen como elementarios que son formas de pensamiento que uno arroja todos los días uno tiene emociones y se van formando el elementario más común es el elementario con forma de araña esa es una de las pruebas de por qué sé que es una sombra porque las sombras utilizan a los elementarios como formas de comunicación y de interacción con los objetos inmateriales por eso es que se se van a hechizar muñecas y cosas físicas Ahora, un poco para centralizarnos ya estamos en los minutos finales de este programa quisiéramos ¿qué es lo que básicamente puede hacer Laura para, digamos liberarse de esta extraña presencia esta atmósfera extraña que está viviendo en su casa bueno, como decías retirar las cosas los objetos materiales de la abuela fallecida ¿qué otra cosa podría hacer? Solucionar la fuga de agua y tiene que colocar inmediatamente objetos como cuchillos en las puertas sobre todo en la puerta del cuarto de su abuela y no debe dormir ahí un buen tiempo por lo menos unos 21 a 30 días a 28 a 30 días no debería dormir ¿que nadie duerma en el cuarto de la abuela? no, porque va a utilizar la energía de esa persona para sacar más energía extraer más energía y todavía no va a ser un año recién en diciembre que mi abuelita ha fallecido y todavía no habitamos ese cuarto más que solamente están los juguetes y el trabajo de mi esposo que es home office entonces este solamente se entra ahí para eso ¿no? para jugar hasta que se purifique no debería estar ahí y si está ahí debe poner un cuchillo en la puerta un cuchillo siludo en la puerta colgarlo y al niño ¿cómo se le podría proteger? y esto es un poco un mensaje para todos los niños que nos están escuchando o bueno en todo caso a los padres familia que tienen estos menores y tienen estos temas también un poco extraños pero que suceden ¿no? que ponga un bol o un vaso con vinagre en la esquina del cuarto del niño cualquiera de las esquinas si no tiene vinagre que ponga cuatro vasos de agua en cada una de las esquinas y ponga también un cuchillo en la puerta de su cuarto y la entidad no va a poder entrar y que cambie el agua todos los días eso es lo que puede ir haciendo ahora quiero darle un consejo clave que es muy importante para que haga en la puerta de su casa que coloque un recipiente con vinagre ¿ya? con vinagre y sal y que lo cambie a diario y la entidad va a tener que ir a ese lugar y va a tener que quedarse ahí ese preparado ancla a las entidades en un solo lugar y va a ser más fácil que desgaste su energía y que pueda interactuar con ellos y lo va a debilitar ya, ya, perfecto ok yo lo que también estaba pensando si me permites Laura y ya estamos llegando a la parte final es el tema de la oración la oración en familia también tiene poder ¿qué piensas de eso también César? la oración por supuesto que tiene poder son los patrones mentales los patrones mentales tienen una influencia directa con la realidad pero lo que tienen que hacer ahora es hacer los cambios físicos porque se está se está comunicando se está manifestando a través del mundo físico entonces hay que quitarle la energía que tiene y esa energía son los elementarios las formas que están ahí en la casa anulando eso su radio de acción se va a ir casi al mínimo y finalmente se va a ver obligado a buscar otra fuente de energía que no va a ser la casa la casa de ella y se va a ir y se va a ir muy bien bueno Laura quiero agradecerte profundamente haber compartido esta experiencia de tu familia de tu hogar y bueno desearte pues lo mejor para ti y que nos tengas al tanto por favor de cómo van evolucionando las cosas ok Laura sí muchísimas gracias doctor Chávez muchísimas gracias también señor César por favor de nada ok muy bien y a ti César también nuevamente gracias por estar con nosotros orientarnos en estos aspectos y bueno simplemente para César si hay alguien que quisiera comunicarse contigo en las redes cómo lo puede hacer estimado amigo me pueden ubicar como Tadeus Gold yo tengo una página en YouTube tengo en Instagram también tengo un fanpage en Facebook y un perfil en Facebook me pueden ubicar en el 9977 49873 y gustoso los puedo ayudar muy bien muchas gracias César un abrazo bien queridos amigos estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa quiero recordarles que los invito a mi cuenta en el Instagram arroba Anthony Choyo Oficial que tenemos todos los martes y jueves en vivos con diferentes personalidades y este martes 8 tendremos nada más y nada menos que un personaje del YouTube el bananero este comediante un poco atrevido va a estar con nosotros este martes a las 9 de la noche en arroba Anthony Choyo Oficial me encuentran en el Instagram lo último para más soy Anthony Choy en tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú gracias por estar con nosotros hasta el próximo fin de semana día mediante hasta pronto chau chau chau